Noam Chamsky, Michel Foucault, la naturaleza humana, justicia versus poder, un debate. Traducido por Leonel Lipschitz, Primera parte, acerca de la naturaleza humana. En noviembre de 1971, la televisión holandesa transmitió un diálogo entre Noam Chamsky y Michel Foucault, moderado por Fons Elder, que se inscribía en la serie de encuentros organizados por el International Philosophers Project. Ya en la presentación del encuentro, y anticipado lo que posiblemente ocurriría, Elder caracterizó a los oponentes como dos obreros que estuviesen perforando un túnel en una montaña, cada uno desde un lado opuesto, con instrumentos diferentes y sin saber si se encontrarán. En efecto, si bien las preocupaciones de los dos intelectuales eran coincidentes en muchos aspectos, tanto las herramientas filosóficas con las que abordaban su trabajo como las conclusiones a que los llevaban sus investigaciones eran ya radicalmente distintas y, en muchos casos, francamente contradictorias. El debate se llevó a cabo en dos partes. La primera, de carácter más bien filosófico, permitió a cada uno desarrollar sus respectivas posturas y delimitar el campo de sus intereses. La segunda, más netamente política, se convirtió en un verdadero duelo de argumentos en el que se expresarían, con no menos inteligencia que acidez, fuertes divergencias. Publicado íntegro por primera vez en este volumen, La naturaleza humana, justicia versus poder, es un extraordinario modelo de intercambio intelectual, una puesta en perspectiva de las estrategias de pensamiento de Foucault y de Chomsky, y un magnífico documento del encuentro entre dos de las figuras más importantes de la filosofía del siglo XX. Noam Chomsky, Filadelfia, Estados Unidos, 1928 Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Pensilvania. Es investigador y profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fundador de la gramática generativa transformacional. Chomsky es reconocido, además de por su actividad científica, por sus polémicas intervenciones críticas sobre la sociedad, la economía y la política mundial. Michel Foucault, Poitiers, Francia, 1926, París, 1984. Estudió en la Ecole Normale Supérieure, donde se licenció en filosofía y en psicología. Fue miembro del Partido Comunista Francés entre 1950 y 1953. Participó del movimiento de mayo del 68 y, a principios de la década de 1970, se vinculó con el maoísmo. Electo en 1970 para el Collège de France, desarrolló en sus cursos una teoría del discurso con la que problematizó distintas instituciones, como hospitales, manicomios, prisiones y escuelas. Sus teorías sobre el poder, el saber y el sujeto rompieron con las concepciones modernas sobre esos términos. A principios de la década de 1970, Fons Elder condujo el International Philosophers Project, una serie de debates entre los filósofos más destacados de la época. Uno de los debates más resonantes del proyecto fue el que sostuvieron Noam Chamsky y Michel Foucault, celebrando en la Universidad de Amsterdam en 1971 y transmitido por la televisión holandesa. Fragmentos del diálogo han circulado en los últimos años en diversos sitios de Internet. La discusión en ocasiones áspera entre Chamsky y Foucault se ha convertido en una referencia obligada para los estudios de la obra de ambos. Fons Elder, filósofo formado en las universidades de Amsterdam, Leiden y París, ha sabido articular la investigación y la enseñanza con la acción pública y la difusión de la filosofía. Desde 2001, en cooperación con la Fundación Forum 2001, está dedicado a la puesta en marcha de dos centros de investigación y discusión en Italia, con el objetivo de crear diálogos construyendo edificios y redes en los que participen personas influyentes de mundos diversos. Primera parte. Acerca de la naturaleza humana. Elders. Damas y caballeros, bienvenidos al tercer debate del proyecto internacional de filósofos. Esta noche nos acompañan el señor Michel Foucault del College de France y el señor Noam Chomsky del Massachusetts Institute of Technology. Son filósofos cuyas visiones tienen puntos en común y puntos divergentes. Quizá la mejor forma de compararlos sea considerarlos como cavadores de túneles que trabajan con herramientas diferentes en laderas opuestas de una misma montaña y que no saben siquiera si están acercándose. Sin embargo, ambos trabajan con ideas absolutamente nuevas, en profundidad, comprometidos por igual con la filosofía y con la política. Me parece que son motivos suficientes para esperar un debate fascinante en torno a la filosofía y de la política. Es por ello que mi intención es no perder más tiempo y comenzar por un tema central y recurrente, la naturaleza humana. Todos los estudiosos del hombre de la historia de la lingüística y la psicología enfrentan el interrogante de si, en última instancia, somos el resultado de una serie de factores externos o si, a pesar de nuestras diferencias, poseemos algo que podríamos denominar una naturaleza humana común que nos permitiera reconocernos como seres humanos. De modo que mi primera pregunta está dirigida a usted, señor Chomsky, porque suele utilizar el concepto de naturaleza humana e incluso términos relacionados con él como ideas innatas y estructuras innatas. ¿Qué fundamentos proporciona la lingüística para otorgar un lugar central al concepto de la naturaleza humana? Chomsky dice Permítame comenzar de un modo ligeramente técnico. Una persona interesada por el estudio de las lenguas enfrenta un problema empírico muy definido. Hay un organismo Un hablante maduro Podríamos decir un hablante adulto que de alguna forma ha adquirido una impresionante variedad de habilidades que correctamente le permiten decir lo que quiere decir comprender lo que las personas le dicen y hacerlo de modo que me parece adecuado calificar como sumamente creativo Esto es, gran parte de lo que una persona dice en su trato normal con otros es novedoso Gran parte de lo que oímos es novedoso No se parece a nada que conozcamos por experiencia Sin duda, no se trata de una conducta novedosa aleatoria sino de una conducta en cierto sentido muy difícil de caracterizar propia de cada situación Y, en efecto, posee muchas de las características de lo que podríamos denominar creatividad Ahora bien, la persona que ha adquirido este intrincado conjunto de habilidades altamente organizadas y articuladas El conjunto de habilidades que llamamos conocer una lengua Posee cierta experiencia En el curso de su vida fue expuesto a cierta cantidad de información Tuvo una experiencia directa de la lengua Es posible investigar la información disponible para esta persona Al hacerlo En principio nos enfrentamos con un problema científico bastante preciso A saber, cómo explicar la brecha entre la cantidad realmente limitada de información Insuficiente y de calidad más bien deficiente que recibe un niño Y el conocimiento resultante Altamente articulado y sistemático Profundamente organizado que, de algún modo Este extrae de dicha información Además Es posible observar que individuos diferentes Con experiencias muy distintas En una lengua particular Arriban a sistemas muy congruentes entre sí Los sistemas a los que arriban dos hablantes del inglés Basándose en experiencias muy distintas Son congruentes en el sentido de que En la mayoría de los casos Uno puede comprender lo que el otro dice Más notable aún Es observar que En gran variedad de lenguas De hecho En todas las que han sido estudiadas seriamente Existen limitaciones notables En relación con el tipo de sistemas resultantes De las muy distintas experiencias Que poseen las personas Este fenómeno relevante Tiene una única explicación posible Que expondré de modo muy resumido Y es suponer que El esquema estructural general Y tal vez incluso El contenido específico del conocimiento Que en última instancia Proviene de esta experiencia Muy fragmentaria Y limitada Es en gran medida Un aporte del individuo mismo Y De hecho Es un aporte determinante Una persona que conoce Una lengua Ha adquirido este conocimiento Porque su experiencia de aprendizaje Se basa en un esquema Muy detallado Y explícito Que le informa A qué tipo de lenguaje Está expuesto Esto es Para expresarlo Sin excesivo rigor Sin duda El niño no debe partir Del conocimiento De que está oyendo inglés Holandés Francés O cualquier otra lengua Sino un lenguaje humano De un tipo muy limitado Y explícito Que le permite Un margen de variación Muy reducido Y es A causa de este esquema Muy limitado Y organizado Que posee inicialmente Que es capaz De pasar De la información Fragmentaria Y deficiente A un conocimiento Altamente organizado Debería agregar Además Que podemos realizar Ciertos avances Creo que significativos En la descripción De las propiedades De este sistema De conocimiento Que llamaré Lenguaje innato O conocimiento instintivo Que el niño aporta Al aprendizaje De la lengua Y también Podríamos realizar Avances significativos En la descripción Del sistema Que se representa Mentalmente Cuando el niño Ha adquirido Dicho conocimiento Afirmaría Entonces Que este conocimiento Instintivo O Si prefieren Este esquema Que permite Obtener un conocimiento Complejo E intrincado A partir de Información Muy fragmentaria Es un constituyente Fundamental De la naturaleza Humana En este caso Creo que se trata De un constituyente Esencial A causa del papel Que el lenguaje Desempeña No solo En la comunicación Sino también En la expresión Del pensamiento Y en la interacción Entre las personas Y supongo Que debe ocurrir Algo similar En otras esferas De la inteligencia Humana De la cognición Y la conducta Humanas Es a este conjunto De esquemas O principios De organización Innatos Que guían Nuestro comportamiento Social Intelectual E individual Al que me refiero Cuando utilizo El concepto De naturaleza Humana Elders dice Señor Foucault Cuando pienso En libros Como historia De la locura En la época clásica Y las palabras Y las cosas Tengo la impresión De que usted Está trabajando A un nivel Completamente Distinto Y con un objetivo Y una finalidad Totalmente opuestas Cuando pienso En la palabra Esquema En relación Con la naturaleza Humana Supongo Que usted Está intentando Explicar Distintos periodos A partir De diversos Esquemas ¿Qué puede decir Al respecto? Foucault Dice Es cierto Que desconfío Un poco De la noción De naturaleza Humana Y es por El siguiente Motivo Creo Que entre Los conceptos O nociones Que una ciencia Puede utilizar No todos Tienen El mismo Grado De elaboración Y que en general No poseen La misma Fundación E Y que en general No poseen La misma Función Ni el mismo Tipo de uso Posible En el discurso Científico Tomemos El ejemplo De la biología Es posible Encontrar Conceptos Con una función Clasificatoria Con una función Diferenciadora Y otros Con una función Analítica Algunos Nos permiten Caracterizar objetos Como Por ejemplo El concepto De tejido Otros Aislar elementos Como el de Rasgo hereditario Otros Por último Establecer Relaciones Como el de Reflejo Al mismo tiempo Hay elementos Que tienen un rol En el discurso Y en las reglas Internas De la práctica Del razonamiento Pero también Existen conceptos Periféricos Aquellos de los que Se sirve la práctica Científica Para designarse A sí mismo Para diferenciarse De las otras prácticas Delimitar su campo De objetos Y designar Lo que considera La totalidad De sus tareas Futuras En parte El concepto De la vida Cumplió Este rol En la biología Durante Un cierto periodo Durante Durante los siglos 17 y 18 Prácticamente No se utilizaba El concepto De vida En el estudio De la naturaleza Se clasificaba Se clasificaba A los seres Naturales Sin importar Si tenían vida O no En un vasto Cuadro jerárquico Que iba De los animales E Que iba De los minerales Al hombre El corte Entre los animales Y las plantas O los animales E El corte Entre los minerales Y las plantas O los animales Quedaba De algún modo Sin resolver Desde un punto De vista Epistemológico Solo importaba Fijar las posiciones De una vez Y para siempre De un modo Irrefutable A fines del siglo 18 Mediante el uso De instrumentos Más perfeccionados Y técnicas Más avanzadas La descripción Y el análisis De estos seres Naturales Demostró Un campo entero De objetos De relaciones Y procesos Que nos ha permitido Definir la especificidad De la biología En el conocimiento De la naturaleza ¿Es posible afirmar Que la investigación Sobre la vida Finalmente Terminó Constituyéndose Como la ciencia Biológica? El concepto De vida Ha sido El responsable De la organización Del conocimiento Biológico No lo creo Me parece Más probable Que las transformaciones Del conocimiento Biológico De fines Del siglo 18 Se demuestren Por un lado Mediante una serie De conceptos Nuevos Utilizados En el discurso Científico Que Por otro lado Dieron lugar Dieron lugar A un concepto Como el de la vida Que Entre otras cosas Nos ha permitido Designar Delimitar Y situar Un cierto tipo De discurso Científico Afirmaría Afirmaría Que el concepto De vida No es un concepto Científico Ha sido Un indicador Epistemológico Del efecto Que las funciones De clasificación Delimitación Y otras Tuvieron Sobre las Discusiones Científicas Y no Sobre su Contenido En mi opinión El concepto De naturaleza Humana Es similar No fue Mediante El estudio De la naturaleza Humana Que los lingüistas Descubrieron Las leyes De la mutación Consonántica Ni Freud Los principios De interpretación De los sueños Ni los antropólogos Culturales La estructura De los mitos Creo Que en la historia Del conocimiento El concepto De naturaleza Humana Cumplió Ante todo El rol De un indicador Epistemológico Para designar Ciertos tipos De discursos Vinculados O contrapuestos A la teología La biología O la historia Me resultaría Difícil Ver allí Un concepto Científico Chomsky dice En primer lugar Si al menos Fuéramos Capaces Por ejemplo De especificar En términos De redes neuronales Las propiedades De la estructura Cognitiva Humana Que le permiten A un niño Adquirir Estos sistemas Complejos No dudarían De describir Estas propiedades Como elementos Constitutivos De la naturaleza Humana Es decir En este caso Hay algo dado Biológicamente E inmutable El fundamento De aquello Que hagamos Con nuestras Capacidades Mentales Pero me gustaría Desarrollar Un poco más La línea Que es Bosco Con la que De hecho Estoy absolutamente De acuerdo Acerca Del concepto De vida En tanto Concepto Organizador En las ciencias Biológicas Podríamos Especular Un poco Más Especular En este Caso Ya que Estamos Hablando Sobre el Futuro Y no Sobre el Pasado E interrogarnos Si el Concepto De naturaleza Humana O de Mecanismos Organizadores Innatos O de Esquema Mental Intrínseco O como Queramos Llamarlo No veo Mucha Diferencia Aunque Para Simplificar Llamémoslo Naturaleza Humana No Podría Proporcionar A la Biología Su Próximo Desafío Luego De Al menos En las Mentes De Los Biólogos Aunque Tal Vez Esto Podría Cuestionarse Haber Dado Una Respuesta Satisfactoria De Forma Parcial Al Interrogante En Torno De Que Es La Vida En Otras Palabras Para Ser Más Precisos Es Posible Dar Una Explicación Biológica O Física Es Es decir Caracterizar En Términos De Los Conceptos Físicos Disponibles En La Actualidad La Habilidad De Un Niño Para Adquirir Sistemas Complejos De Conocimiento Y Sobre Todo Explicar Cómo Una Una Vez Adquiridos Hace Uso De Este Conocimiento Con La Libertad La Creatividad Y La Variedad Con Que Lo Hace Podemos Explicar En Términos Biológicos En Última Instancia En Términos Físicos Estas Propiedades Es 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 Tanto La Adquisición Del Conocimiento Como Su Posterior Utilización Realmente No En En Un Turo Ningún Motivo Que Me Lleve A Pensar Que Esto Sea Posible En Otras Palabras Es Un Artículo De Fe De Parte De De Científicos Creer Que Como La Ciencia Ha Explicado Muchas Otras Cosas Explicará Esto También En Un Sentido Podríamos afirmar que se trata de una variante del problema cuerpo mente pero si nos volvemos hacia el pasado por observar cómo la ciencia enfrentó distintos desafíos y de qué manera finalmente llegó al concepto de vida luego de que éste estuviera fuera de su alcance durante un largo periodo y de hecho los siglos 17 y 18 son ejemplos particularmente claros entendemos que los avances científicos fueron posibles precisamente porque el ámbito de la ciencia física se amplió un caso clásico es el de las fuerzas gravitacionales de newton para los cartesianos la acción a distancia era un concepto místico y de hecho para newton mismo se trataba de una cualidad oculta una entidad mística que no pertenecía al ámbito de la ciencia según el estudio y según el sentido común de una generación posterior la acción a distancia fue incorporada a la ciencia ocurrió que el concepto de cuerpo el concepto de lo físico había cambiado para un cartesiano estricto en el caso de que tal persona pudiera existir hoy no hay explicación para el comportamiento de los cuerpos celestes sin duda no hay explicación para los fenómenos que se explican en términos de fuerza electromagnética pero como resultado de la extensión de la ciencia física y de su incorporación de conceptos que hasta ese momento no estaban disponibles ideas completamente nuevas fue posible desarrollar en forma progresiva estructuras cada vez más complejas que incorporaron un mayor espectro de fenómenos por ejemplo no cabe duda en que la física cartesiana es incapaz de explicar el comportamiento de las partículas elementales así como de explicar el concepto de vida del mismo modo pienso que uno podría preguntarse si la ciencia física tal como la conocemos en la actualidad incluida la biología incorpora a su ámbito los principios y los conceptos que le permitirán describir las capacidades intelectuales innatas del hombre y a una mayor profundidad la habilidad para hacer uso de estas capacidades con la libertad con la que se las con la que las emplean los seres humanos no veo motivos para creer que la biología o la física contengan ahora estos conceptos y es posible que para enfrentar el próximo desafío para dar el próximo paso deban concentrarse en este concepto organizado así mismo es muy probable que para enfrentarlo tengan que ampliar su campo Foucault dice Foucault dice si Elders dice intentaré hacerles otra pregunta más específica sobre la base de sus respuestas de lo contrario temo que el debate se torne demasiado técnico tengo la impresión de que una de las principales divergencias entre ambos reside en una diferencia de enfoque usted señor Foucault se interesa sobre todo por cómo funcionan las ciencias o los científicos en un determinado periodo mientras que el señor Chomsky Chomsky está más interesado en responder preguntas que podríamos denominar del porqué no sólo cómo funciona el lenguaje sino por qué tenemos un lenguaje es decir cuál es la razón por la cual poseemos un lenguaje podemos expresarlo del siguiente modo usted señor Foucault delimita el racionalismo del siglo 18 mientras que el señor Chomsky combina el racionalismo del siglo 18 con conceptos como el de libertad y creatividad quizá podamos ilustrar esto de un modo más general con ejemplos tomados de los siglos 17 y 18 en principio quisiera afirmar que mi enfoque del racionalismo clásico no es en realidad el de un historiador de la ciencia o el de un historiador de la filosofía sino que mi perspectiva es la de alguien que posee ciertas nociones científicas y está interesado en observar cómo en una etapa previa las personas pudieron avanzar a oscuras hacia estos conceptos quizás incluso sin darse cuenta de hacia dónde se dirigían de modo que uno podría decir que contempló la historia de uno de modo que uno podría decir que contempló la historia no como un anticuario interesado por descubrir y describir con precisión el pensamiento del siglo 17 si bien no cuestionó esta actividad que no es la mía sino más bien desde el punto de vista de un amante del arte que quiere contemplar el siglo 17 para encontrar en él cosas que poseen un valor particular y cuyo valor es otorgado en parte por la perspectiva de la cual son abordadas creo que sin objetar el otro enfoque el mío es legítimo esto es es perfectamente posible volver a etapas previas del pensamiento científico sobre la base de nuestra comprensión actual y percibir cómo los grandes pensadores dentro de las limitaciones de su tiempo se acercaban a las se acercaban a tientas hacia conceptos ideas y revelaciones de las que ellos mismos no podían tener una conciencia plena por ejemplo creo que todos podemos hacer esto en relación con nuestro propio pensamiento sin intentar compararnos con los grandes pensadores del pasado elders dice por qué no chomsky dice uno puede observar elders dice por qué no chomsky dice está bien cualquiera puede considerar lo que sabe preguntarse qué sabía veinte años atrás y ver que de cierta forma no del todo clara se estaba esforzando por alcanzar algo que sólo ahora puede entender si es afortunado del mismo modo pienso que es posible observar el pasado sin distorsionarlo y es en estos términos que pienso que es posible observar el pasado sin distorsionarlo y es en estos términos que pretendo contemplar el siglo XVII ahora bien cuando observo los siglos XVII y XVIII me llama particularmente la atención por ejemplo el modo en que Descartes y sus seguidores fueron llevados a postular la mente como una sustancia pensante independiente del cuerpo el motivo que los condujo a postular esta segunda sustancia, la mente, la entidad pensante es que Descartes fue capaz de convencerse más allá de que esto sea correcto o no lo cual no interesa en este momento de que en el mundo físico e incluso en gran parte del mundo psicológico y de la conducta los acontecimientos por ejemplo gran parte de las sensaciones podían explicarse en términos físicos de manera errónea como creemos ahora es decir en términos de cuerpos que chucan entre sí giran y se mueven etc Descartes pensaba que podía explicar en términos del principio mecánico cierto ámbito de fenómenos y luego observó que había un ámbito de fenómenos que no podían explicarse en otros términos por lo tanto postuló un principio creativo para descubrir ese ámbito de fenómenos el principio de la mente con sus propiedades y luego los seguidores posteriores muchos de quienes no se consideraban a sí mismos como cartesianos por ejemplo muchos que se consideraban fuertemente antirracionalistas desarrollaron el concepto de creación en el marco de un sistema de reglas no no voy a entrar en detalles pero mi propia investigación sobre el tema me condujo en última instancia a Wilhelm von Humboldt quien sin duda no se consideraba un cartesiano pero que, aunque en otro contexto en un periodo histórico diferente y con un entendimiento distinto de un modo notable e ingenioso que consideró de importancia duradera también desarrolló el concepto de forma internalizada sobre todo el concepto de creación libre dentro de un sistema de reglas en un intento por resolver algunas de las mismas dificultades y problemas que enfrentaron los cartesianos creo que y en este punto no coincido con muchos de mis colegas el paso de descartes hacia la postulación de una segunda sustancia fue propiamente científico no metafísico o anticientífico de hecho en muchos sentidos fue similar al paso intelectual de Newton al postular la acción a distancia estaba dirigiéndose al ámbito de lo oculto por decirlo de alguna manera pasaba a un ámbito que se encontraba fuera de la conciencia pasaba a un ámbito que se encontraba fuera de la ciencia establecida e intentaba integrarlo a la ciencia establecida mediante el desarrollo de una teoría en la que estos conceptos pudieran aclararse o explicarse adecuadamente ahora bien pienso que descartes dio un paso intelectual similar al postular una segunda sustancia por supuesto trapasó allí donde Newton tuvo éxito es decir fue incapaz de establecer los fundamentos de una teoría matemática de la mente a diferencia de Newton y de sus seguidores quienes establecieron los fundamentos de una teoría matemática de las entidades físicas que incorporaron conceptos ocultos como la acción a distancia y luego las fuerzas electromagnéticas etc pienso entonces que esto nos plantea la tarea de continuar y desarrollar esta llamemos la teoría matemática de la mente me refiero a una teoría abstracta articulada de manera precisa formulada con claridad y con consecuencias empíricas que nos permitan determinar si la teoría es correcta o incorrecta o si está bien encaminada o no y que a la vez tenga las propiedades de la ciencia matemática esto es las propiedades de rigor y precisión y una estructura que nos permita deducir conclusiones sobre la base de supuestos etc es este el punto de vista desde el que intento analizar los siglos los siglos 17 y 18 y tomar elementos que creo están realmente ahí incluso más allá de reconocer y de hecho quisiera insistir en esto que los individuos en cuestión pueden no haberlo considerado de esta forma señor Foucault imagino que su visión al respecto difiere en forma significativa dice elders Foucault dice no solo hay una o dos pequeñas salvedades que expondría desde un punto de vista histórico no puedo objetar la explicación que acaba de dar en su análisis histórico acerca de sus causas y modalidades sin embargo hay algo que podría añadir cuando usted se refiere a la creatividad tal como la concebida Descartes me pregunto si no está atribuyéndole al filósofo una idea que se encuentra ante sus sucesores o incluso en algunos de sus contemporáneos según Descartes la mente no era tan creativa veía percibía y la evidencia la ilustraba es más el problema que Descartes nunca resolvió ni llegó a dominar por completo fue comprender cómo se puede pasar de una de estas ideas claras y distintas de una de estas intuiciones a otra y qué estatus habría que otorgar a la evidencia de dicho pasaje no encuentro un acto creativo en el momento en que la mente comprende la verdad según Descartes ni tampoco la creación real en el pasaje de una verdad a otra por el contrario creo que se puede hallar al mismo tiempo en Pascal o en Leibniz algo que se acerca mucho más a lo que está buscando en otras palabras tanto en Pascal como en la corriente agustiniana del pensamiento cristiano se encuentra la idea de una mente en profundidad de una mente replegada en la intimidad de sí misma rosada por una suerte de inconsciente y que puede desarrollar sus potencialidades a través de la profundización del ser y esa es la razón por la cual la gramática de Perth Royal a la que usted hace referencia es según mi visión mucho más agustiniana que cartesiana es más encontrará que Leibniz es más encontrará en Leibniz algo que sin duda va a gustar la idea de que en la profundidad de la mente hayamos incorporada una red entera de relaciones lógicas que constituye en cierta medida el inconsciente racional de la conciencia la forma aún no clarificada ni visible de la razón misma que la monada o el individuo desarrolla poco a poco y con la que entiende el mundo en su totalidad es en ese punto donde haría una ligera crítica a lo planteado Elders dice no creo que sea cuestión de hacer una crítica histórica sino de formular sus propias opiniones sobre estos conceptos fundamentales Foucault dice pero las opiniones fundamentales propias pueden demostrarse en análisis precisos como estos Elders dice si, está bien pero recuerdo algunos pasajes de su historia de la locura que describían los siglos XVII y XVIII en términos de represión supresión y exclusión mientras que para el señor Chomsky este periodo rebosa de creatividad e individualidad porque tenemos en ese periodo por primera vez manicomios o instituciones psiquiátricas cerradas creo que esta es una pregunta fundamental Foucault dice acerca de la creatividad si, pero no se quizás el señor Chomsky quiera decir algo al respecto Foucault dice E. Elders dice no, no, no por favor continúe Foucault dice no, quisiera decir lo siguiente en los estudios históricos que he podido o intentado realizar sin duda sin duda otorgue un lugar reducido a lo que podría denominarse la creatividad de los individuos su capacidad de creación su aptitud para invertarse a sí mismos para originar conceptos teorías o verdades científicas pero creo que nuestros problemas son diferentes el señor Chomsky ha luchado contra el conductismo lingüístico que prácticamente ignoraba la creatividad del sujeto hablante el sujeto hablante era una especie de superficie sobre la cual se acumulaba de a poco la información que luego este combinado en el campo de la historia de la ciencia o de modo más general de la historia del pensamiento el problema fue completamente distinto durante mucho tiempo la historia del conocimiento ha intentado responder a dos exigencias por un lado me refiero a la exigencia de atribución no solo se debe situar y fechar cada descubrimiento sino que también hay que atribuírselo a alguien debe tener un inventor y un responsable por otro lado los fenómenos generales o colectivos que por definición no pueden atribuirse por lo general son devaluados aún se los describe típicamente mediante palabras como tradición mentalidad modos y se les deja interpretar el rol negativo del freno con respecto a la originalidad del inventor en pocas palabras esto se relaciona con el principio de la soberanía del sujeto aplicado a la historia del conocimiento la otra exigencia es la que ya no nos permite salvar al sujeto sino a la verdad para no comprometer la historia no es necesario que la verdad se constituya a sí misma en la historia oculta a los ojos de los hombres inaccesible de manera provisoria eclipsada a la espera de la revelación la historia de la verdad sería esencialmente su demora su caída o la desaparición de los obstáculos que hasta ahora han impedido que salga a la luz la dimensión histórica del conocimiento siempre es negativa en relación con la verdad no es difícil observar como estas dos exigencias se ajustaron una a la otra los fenómenos de orden colectivo el pensamiento común los prejuicios de los mitos de un periodo constituyeron los obstáculos que el sujeto de conocimiento debía superar o atravesar para finalmente acceder a la verdad tenía que ubicarse en una posición excéntrica para realizar un descubrimiento a un nivel esto parece invocar cierto romanticismo acerca de la historia de la ciencia la soledad del hombre de la verdad la originalidad que se continúa a sí misma sobre lo original a través de la historia y a pesar de ésta creo que de un modo más esencial se trata de sobre imprimir la teoría del conocimiento y el sujeto de conocimiento sobre la historia del conocimiento pero que sucedería si la comprensión del vínculo entre el sujeto y la verdad fuera solo un efecto del conocimiento que ocurriría si la comprensión fuera una forma compleja múltiple no individual no sujeta al sujeto que produjo efecto de verdad entonces debería presentarse de forma positiva toda esta dimensión que la historia de la ciencia ha neutralizado analizar la capacidad productiva del saber como práctica colectiva y por consiguiente colocar en su lugar a los individuos y su saber en el desarrollo de un saber que en un momento dado funciona según ciertas reglas que es posible registrar y describir se me dirá que los historiadores marxistas de la ciencia han hecho esto durante mucho tiempo pero cuando observamos como trabajan con estos hechos y en especial que uso hacen de los conceptos de conciencia de ideología en contraposición a ciencia uno entiende que en su mayoría son más bien indiferentes a la teoría del conocimiento en todo caso mi inquietud es reemplazar la historia de los descubrimientos del saber por las transformaciones de la comprensión por lo tanto al menos en apariencia tengo una actitud completamente distinta a la del señor Chomsky respecto de la creatividad ya que a mi caso se trata de eliminar el dilema del sujeto del conocimiento mientras que en el suyo se trata de permitir la reaparición del dilema del sujeto del hablante pero si lo ha hecho reaparecer si lo ha hecho descrito es porque es posible hacerlo durante mucho tiempo los lingüistas han analizado el lenguaje como un sistema con valor colectivo la comprensión como totalidad colectiva de reglas que permiten la producción de un saber o de otro en un determinado periodo hasta ahora no ha sido estudiada sin embargo presenta algunas características realmente positivas para el observador tomemos por ejemplo la medicina a finales del siglo XVIII es posible es posible leer 20 tratados de medicina no importa cuáles de los 1770 a 1780 no importa cuáles de los años 1770 a 1780 luego otros 20 de los años 1820 a 1830 y yo diría al azar que durante 40 o 50 años todo había cambiado los temas la forma en que se los tratan la forma en que se los trataba no sólo los remedios por supuesto ni las enfermedades y sus clasificaciones sino la perspectiva en sí ¿quién fue el responsable de esto? ¿quién fue el autor? en mi opinión es artificial mencionar a Bichat o incluso ampliar un poco y referir a los primeros clínicos anatomistas se trata de una transformación compleja y colectiva de la práctica y las reglas de la comprensión médica y esta transformación está lejos de ser un fenómeno negativo es la supresión de una negatividad el borramiento de un obstáculo la desaparición de prejuicios el abandono de antiguos mitos el repliegue de creencias irracionales y el acceso finalmente libre a la experiencia y la razón representa la aplicación de un grille completamente nuevo con sus selecciones y exclusiones un nuevo juego con sus propias reglas decisiones y límites con su propia lógica interna sus parámetros y sus callejones sin salida los cuales conducen a la modificación del punto de origen y es en este funcionamiento que existe la comprensión misma entonces si estudiamos la historia del conocimiento es posible observar que hay dos direcciones amplias de análisis de análisis para la primera se debe demostrar cómo bajo qué condiciones y por qué motivos la comprensión se modifica a sí misma en sus reglas formativas sin pasar a través de un inventor original que descubre la verdad para la otra es necesario mostrar de qué manera el funcionamiento de las reglas de una comprensión puede producir en un individuo un conocimiento nuevo e inédito en este punto mi objetivo se vuelve a reunir con métodos imperfectos y de un modo un tanto inferior al proyecto del señor Chomsky explicar cómo con unas pocas reglas o elementos definidos los individuos pueden originar totalidades desconocidas y ni siquiera producidas con anterioridad para resolver este problema el señor Chomsky debe reintroducir el dilema del sujeto en el campo del análisis gramatical para resolver un problema análogo en el campo de la historia que exploró en cierto modo es necesario proceder en forma inversa introducir el punto de vista de la comprensión de sus reglas de sus sistemas de sus transformaciones de totalidades en el juego del conocimiento individual no es posible resolver del mismo modo el problema de la creatividad en estos ámbitos distintos o más bien no se puede formular en los mismos términos dado el estado de las disciplinas que los enmarca Chomsky dice creo que en parte estamos hablando de cosas opuestas porque hacemos un uso diferente del término creatividad, de hecho debería decir que mi empleado el término es un tanto idiosincrático es un tanto idiosincrático y que por lo tanto en este caso la carga de la prueba recae sobre mi, cuando me refiero a la creatividad no atribuyo al concepto a la noción normal de valor que se le otorga, es decir al hablar de creatividad científica se habla de manera apropiada de los logros de un Newton, sin embargo en el contexto en el que aludo aludo a la creatividad se trata de un acto humano normal estoy refiriéndome al tipo de creatividad que cualquier niño demuestra cuando enfrenta una situación nueva, la describe y reacciona de forma apropiada, dice algo al respecto, lo piensa de una manera nueva, etc. creo que es adecuado denominar creativos a estos actos pero por supuesto sin pensar que se trata de los actos de un Newton de hecho es muy probable que la creatividad en las artes o las ciencias, lo que escapa a la norma, involucre propiedades de la naturaleza humana que no estén desarrolladas plenamente en el conjunto de la humanidad y que no formen parte de la creatividad normal de la vida cotidiana en mi opinión la ciencia podría abordar el problema de la creatividad normal e incorporarlo como un tema propio pero no creo que la ciencia al menos en un futuro razonable y sospecho que usted estará de acuerdo pueda entender la verdadera creatividad los logros del gran artista y del gran científico no hay esperanza de que logre comprender estos fenómenos singulares he estado hablando de los niveles bajos de creatividad ahora bien en cuanto a lo que dice respecto de la historia de la ciencia no creo que es correcto, iluminador y particularmente relevante para el tipo de empresa que nos aguarda en los ámbitos de la psicología, la lingüística y la filosofía de la mente es decir, en mi opinión se han reprimido o dejado de lado ciertos temas en los avances científicos de los últimos siglos por ejemplo, este interés por la creatividad de bajo nivel que mencioné, en realidad también estaba presente en Descartes cuando se refiere, por ejemplo, a la diferencia entre un loro que puede imitar lo que dice y un ser humano que puede decir cosas nuevas de acuerdo con la situación y señalar a esta como la propiedad que marca el límite de la física y el pasaje a la ciencia de la mente para utilizar términos modernos creo que en realidad se refiere al otro tipo de creatividad en la que estoy pensando y estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios acerca de las otras fuentes de dichas nociones estos conceptos, incluso la idea misma de la organización de la estructura oracional fueron dejados de lado en el periodo de importantes avances derivados del trabajo de Sir William Jones y otros y el desarrollo de la filología comparada en su totalidad ahora bien, creo que podemos trascender ese periodo en el que fue necesario olvidar estos fenómenos pretender que no existían y pasar a otra cosa durante este periodo de filología comparada así como, según mi visión, de lingüística estructural y en gran parte de la psicología de la conducta y de lo que deriva de la tradición empirista en el estudio de la mente y la conducta es posible dejar de lado esas limitaciones y considerar precisamente esos temas que animaron en gran medida el pensamiento y la especulación de los siglos XVII y XVIII e incorporarlos en una ciencia del hombre mucho más amplia y profunda que otorgará un rol más pleno aunque sin duda no se espera que permita una comprensión absoluta a nociones como la innovación, la creatividad y la libertad y la producción de entidades nuevas elementos nuevos del pensamiento y de la conducta en el marco de un sistema de reglas y esquemas pienso que se trata de conceptos que debemos enfrentar Elders dice bien, en primer lugar, ¿podría pedirles que sus respuestas no sean tan largas? cuando discuten acerca de la creatividad y la libertad creo que uno de los malentendidos, en el caso de que haya alguno está vinculado al hecho de que el señor Chomsky parte de una cantidad limitada de reglas con posibilidades infinitas de aplicación mientras que usted, señor Foucault coloca el énfasis en lo inevitable de la grilla, entre comillas de nuestros determinismos históricos y psicológicos aplicable también al modo en que descubrimos ideas nuevas tal vez podamos aclararlo no mediante el análisis del proceso científico sino simplemente en nuestro propio proceso de pensamiento cuando usted descubre una nueva idea fundamental señor Foucault ¿cree que en lo que respecta a su propia creatividad ocurre algo que lo libera? quizá luego descubra que no era algo tan nuevo pero ¿cree usted que en su personalidad la creatividad y la libertad van de la mano? Foucault dice en realidad no creo que el problema de la experiencia personal sea muy importante Helders dice ¿por qué no? Foucault dice en un tema como este en realidad pienso que hay una similitud muy importante entre lo que afirmo entre lo que afirmó el señor Chomsky y lo que intenté señalar en otras palabras la creación o innovación la creación sólo existe dentro de un horizonte de lo posible en términos del lenguaje o del conocimiento sólo es posible producir algo nuevo en el marco de ciertas reglas que definirán la aceptabilidad o la gramaticalidad de los enunciados o que definirán o que definirán en el caso del conocimiento su carácter científico por tanto es posible afirmar en términos generales que los lingüistas anteriores al señor Chomsky enfatizan ante todo las reglas de construcción de enunciados y no tanto la innovación representada por cada nuevo enunciado o la recepción de un nuevo enunciado y en la historia de la ciencia o en la historia del pensamiento se enfatizó la creación individual y se dejaron de lado y ocultas estas reglas generales comunales que se manifiestan de forma velada en cada descubrimiento científico en cada invención científica e incluso en cada innovación filosófica es en este sentido que sin duda me equivoco al creer que estoy diciendo algo nuevo soy consciente no obstante de que mi enunciado está sujeto a reglas no solo lingüísticas sino también epistemológicas y que estas reglas son propias del conocimiento contemporáneo Chomsky dice quizá pueda intentar comentar lo que acaba de decir desde mi propio marco conceptual pensemos una vez más en el niño que tiene en su mente un esquema que determina el tipo de lenguaje que puede aprender luego a través de la experiencia aprende con rapidez la lengua de la que esta experiencia forma parte o la incluye se trata de un acto normal es decir de un acto de inteligencia normal pero de un acto muy creativo si un marciano observa este proceso de adquisición de un vasto sistema complejo e intrincado e intrincado de conocimiento basado en una cantidad de información extremadamente reducida pensaría que se trata de un acto descomunal de invención y creación de hecho pienso que un marciano consideraría que se trata de un logro equiparable a la invención de cualquier aspecto de una teoría física basada en la información disponible para un físico sin embargo si este hipotético marciano observara que en la infancia todo ser humano normal realiza este acto creativo y que todos lo hacen del mismo modo y sin ninguna dificultad mientras que lleva siglos de genio el lento pasaje de las evidencias a una teoría científica entonces el marciano fuera racional entonces si el marciano fuera racional llegaría a la conclusión de que la estructura del conocimiento que se adquiere en el caso del lenguaje es básicamente interior a la mente humana mientras que la estructura de la física no lo es de un modo tan directo nuestras mentes no están hechas de modo tal que al observar fenómenos del mundo producimos física teórica no es así como funciona nuestra mente no obstante creo que hay un punto de contacto posible y podría ser útil interrogarnos acerca de ello es decir preguntarnos cómo es posible siquiera que seamos capaces de desarrollar una teoría científica cómo es posible que dada una cantidad reducida de información distintos científicos incluso distintos genios arriben durante un largo periodo de tiempo a algún tipo de teoría al menos en algunos casos más o menos profunda y más o menos adecuada en términos empíricos este es un hecho extraordinario y en efecto si estos científicos incluidos los genios no partieran de una limitación demasiado estricta acerca de la clase de teorías científicas posibles si no tuvieron en su mente algún tipo de especificación sin duda inconsciente sobre qué es una teoría científica posible entonces este salto inductivo sería prácticamente imposible lo mismo ocurriría si cada niño no tuviera incorporado en su mente el concepto del lenguaje humano de un modo muy restringido el salto inductivo necesario para pasar de la información al conocimiento de una lengua sería imposible aunque podamos afirmar que en física el proceso de desarrollo de un conocimiento a partir de los datos es mucho más complejo y difícil para un organismo como el nuestro ya que se trata de un proceso mucho más largo que requiere de la intervención del genio y demás en cierto sentido el descubrimiento en física en biología o en cualquier otra disciplina científica posee un fundamento bastante similar al del niño normal que descubre la estructura de su lengua esto es debe realizarlo basándose en una limitación inicial una restricción inicial acerca de la clase de teorías posibles si no se parte de que no todo es una teoría posible no es posible ningún tipo de inducción se podría partir de los datos en cualquier dirección hacia cualquier lugar y el hecho de que la ciencia converja y progrese nos demuestra la existencia de dichas limitaciones y estructuras iniciales si realmente queremos desarrollar una teoría de la creación científica o en todo caso de la creación artística creo que tenemos que concentrarnos precisamente en ese conjunto de condiciones que por un lado delimitan y restringen las posibilidades del alcance de nuestro conocimiento pero que al mismo tiempo permiten realizar un salto inductivo hacia sistemas de conocimiento complejos basados en una cantidad reducida de información me parece que este sería un modo de avanzar hacia una teoría de la creatividad científica o de hecho hacia un enfoque epistemológico Alders dice si adaptamos esta limitación inicial con todas sus posibilidades creativas tengo la impresión de que para el señor Chomsky las reglas y la libertad no se oponen entre sí sino más bien que una presupone a la otra imagino que para usted señor Foucault ocurre exactamente lo contrario me gustaría saber cuáles son los motivos por los que adopta esta postura ya que este es realmente un punto fundamental del debate y espero que podamos desarrollarlo en mayor medida para plantearlo en otros términos puede pensar en el saber universal sin ningún tipo de represión Foucault dice lo que acaba de decir el señor Chomsky presenta en mi opinión una pequeña dificultad tal vez no lo entendí bien creo que ha estado hablando acerca de una cantidad limitada de posibilidades para la elaboración de una teoría científica esto es cierto si uno se limita a un periodo breve de tiempo no importa cuál pero si tomamos un periodo más largo me parece que lo sorprendente es la proliferación de posibilidades divergentes durante mucho tiempo se creyó que la ciencia seguía en una cierta línea de entre comillas progreso que obedecía al principio de entre comillas desarrollo y de convergencia de los diversos tipos de saber sin embargo cuando observamos el desarrollo de la comprensión europea que en un sentido histórico y geográfico resultó ser una comprensión mundial y universal es posible afirmar que hubo desarrollo yo por mi parte diría más bien que se trata de una transformación consideramos por ejemplo la clasificación de los animales y las plantas cuántas veces se las reescribió desde la edad media de acuerdo con reglas completamente distintas según el simbolismo la historia natural la anatomía comparada la teoría de la evolución cada reescritura hace que el conocimiento sea completamente distinto en sus funciones en su economía en sus relaciones internas tenemos allí un principio de divergencia mucho más que uno de desarrollo yo diría más bien que hay muchos modos distintos de posibilitar en forma simultánea pocos tipos de saber por lo tanto desde cierto punto de vista siempre hay un exceso de información en relación con los sistemas posibles en un periodo dado esto hace que se los experimente dentro de sus límites incluso en su deficiencia lo que implica que seamos incapaces de reconocer su creatividad y desde otro punto de vista el del historiador hay un exceso una proliferación de sistemas para una cantidad reducida de información de donde surge la idea extendida de que el descubrimiento de hechos nuevos es el que determina el movimiento en la historia de la ciencia Chomsky dice permítame otra vez quizá sintetizar un poco coincido con su concepción acerca del progreso científico es decir no creo que el progreso científico sea solo la acumulación de conocimientos nuevos y la asimilación de teorías nuevas más bien pienso que presenta un patrón irregular como el que describe que todavía e que olvida ciertos problemas y pasa mediante saltos a teorías nuevas Foucault dice transformando al mismo al saber mismo Chomsky dice correcto pero pienso que se puede aventurar una explicación si lo simplificamos un poco no quiero que esto se entienda de manera literal podríamos suponer que la siguiente explicación es precisa en términos generales es como si en tanto seres humanos con una organización biológica particular dada tuviéramos en nuestra cabeza desde el comienzo cierto conjunto de estructuras intelectuales posibles de ciencias posibles ahora bien cuando tenemos la suerte de que un aspecto de la realidad posea el carácter de una de estas estructuras mentales entonces poseemos una ciencia esto significa que afortunadamente la estructura de nuestra mente y la estructura de algunos aspectos de la realidad coinciden lo suficiente como para que desarrollemos una ciencia inteligible es precisamente esta limitación inicial en nuestras mentes con respecto a cierto tipo de ciencia posible lo que proporciona la enorme riqueza y creatividad del conocimiento científico es importante subrayar y esto está relacionado con su observación acerca de las limitaciones y la libertad de que no de que no ser por estas limitaciones no accederíamos al acto creativo que permite el pasaje de una porción reducida de conocimiento y un poco de experiencia a una matriz de conocimientos rica sumamente compleja y articulada porque si cualquier cosa fuera posible entonces nada sería posible es precisamente esta propiedad de nuestra mente que no comprendemos en detalle pero que podemos empezar a percibir de un modo general la que nos presenta ciertas estructuras más inteligibles posibles que en el curso de la historia y a través de la intuición y la experiencia empiezan a entrar o salir de foco es como resultado de esta propiedad de nuestras mentes que el progreso de la ciencia tiene ese carácter errático e irregular que usted describe esto no significa que en última instancia el ámbito de la ciencia no incluya todo en lo personal creo que muchas de las cosas que quisiéramos entender tal vez las cosas que más quisiéramos entender como la naturaleza del hombre o la naturaleza de una sociedad decente o muchas otras cosas estarían en realidad fuera del alcance de la ciencia humana posible elders dice pienso que enfrentamos una vez más la cuestión de la relación íntima entre la entre la limitación y la libertad señor Foucault me gustaría saber si usted está de acuerdo con el enunciado sobre la combinación de los límites los límites fundamentales Foucault dice no se trata de una cuestión de combinación al poner en juego un sistema de reglas sólo es posible la creatividad no se trata de una mezcla de orden y libertad donde quizá no coincida plenamente con el señor Chomsky es en su ubicación del principio de estas regularidades en cierto modo en el interior de la mente o de la naturaleza humana coincido si se trata de saber si estas reglas actúan de hecho a través de la mente humana está bien si se trata de que el historiador y el lingüista puedan pensarlo en sus respectivas áreas y si afirmamos que tales reglas nos permitirían entender lo dicho o pensado por estos individuos sin embargo me resulta difícil aceptar que estas regulaciones estén conectadas como condiciones de existencia a la mente o a la naturaleza del hombre me parece que antes de llegar a este punto uno debe y en todo caso estoy hablando solo a nivel de la comprensión volver a ubicarlas en el campo de otras prácticas humanas tales como la economía la tecnología la política la sociología que pueden cumplir la función de condiciones de formación de modelos de lugar de aparición etcétera quisiera saber si no es posible encontrar el sistema de regularidad de restricción que hace que la ciencia sea posible en algún otro lugar incluso fuera de la mente humana en formaciones sociales en las relaciones de producción en las luchas de clase etcétera por ejemplo por ejemplo el hecho de que en cierta época de la locura se convirtiera en objeto de estudio científico y de conocimiento en occidente me parece que está vinculado con una situación económica y social particular quizás el punto en el que el señor Chomsky y yo diferimos sea el siguiente cuando alude a la ciencia tal vez piense en la organización formal del saber mientras yo me refiero al saber mismo es decir pienso en el contenido de los distintos saberes dispersos en una sociedad particular que permean la sociedad y se imponen como fundamento de la educación de las teorías de las prácticas etcétera pero que significa esta teoría del conocimiento en relación con temas que ha tratado como la muerte del sujeto o el fin de la época de los siglos 19 a 20 Foucault dice pero eso no tiene ninguna relación con lo que estamos hablando elders dice intentaba aplicar lo que acaba de decir a su concepción antropológica ya se ha negado a responder acerca de su propia creatividad y libertad no es así me pregunto cuáles son sus motivaciones psicológicas Foucault dice puede preguntarse pero no es mi culpa elders eh Foucault dice yo me lo pregunto yo me lo pregunto elders dice pero cuáles son las causas objetivas vinculadas a su concepción del saber de la comprensión de la ciencia para negarse a contestar preguntas personales cuáles son los motivos para que una pregunta personal se convierta para usted en un problema Foucault dice no convierto una pregunta personal en un problema pienso que una pregunta personal es la ausencia de un problema permítame darle un ejemplo muy sencillo que no voy a analizar y es el siguiente como fue posible que el hombre a finales del siglo 18 comenzara por primera vez en la historia del pensamiento y del saber occidental a abrir cadáveres humanos para conocer cuál era la fuente el origen la clave anatómica del mar particular que era responsable de la muerte la idea parece bastante simple fue necesario que transcurriera cuatro o cinco mil años de medicina en occidente para que tuviéramos la idea de buscar la causa de la enfermedad en la lesión de un cadáver no creo que tenga ningún interés explicar este cambio a través de la personalidad de Bichat por el contrario si se intenta establecer el lugar de la enfermedad y de la muerte en la sociedad a fines del siglo 18 y el interés que la sociedad industrial de hecho tenía en cuadruplicar la población total para expandirse y desarrollarse motivo por el cual se realizaron estudios médicos de la sociedad se abrieron grandes hospitales y demás si uno intenta averiguar de qué forma se institucionalizó el conocimiento médico en esa época cómo se organizaron los vínculos con otros tipos de saber es posible observar cómo la relación entre la enfermedad el hospitalizado el enfermo el cadáver y la anatomía patológica se tornó posible pienso que esta es una forma de análisis no novedosa pero que en todo caso ha sido muy desatendida y los acontecimientos personales tienen muy poco que ver con esto Elders dice sin embargo hubiera sido muy interesante para nosotros saber un poco más acerca de sus motivos para negarlo señor Chomsky podría usted presentar sus ideas acerca de por ejemplo el modo en que funcionan las ciencias sociales pienso sobre todo en sus serios ataques al conductismo tal vez incluso pueda hacer un comentario sobre la manera en que el señor Foucault está trabajando de un modo más o menos conductista Chomsky dice en primer lugar me gustaría desviarme brevemente solo para hacer un comentario acerca de lo que el señor Foucault acaba de decir creo que ilustra bellamente el modo en que cavamos la montaña desde direcciones opuestas para emplear su imagen original es decir pienso que un acto de creación científica depende de dos factores primero de cierta propiedad intrínseca de la mente luego de un conjunto de condiciones sociales e intelectuales existentes y no se trata desde mi punto de vista de elegir cual estudiar por el contrario comprenderemos el descubrimiento científico y del mismo modo cualquier otro tipo de descubrimiento cuando sepamos cuáles son estos factores y podamos explicar entonces como interactúan de una forma particular en este sentido al menos me interesan sobre todo las capacidades intrínsecas de la mente usted como ha dicho se interesa por la organización social y económica y las demás condiciones particulares fuco dice pero no creo que esa diferencia tenga ninguna relación con nuestro carácter porque en ese caso el señor elders tendría razón y no debe tener razón chamsky dice no estoy de acuerdo fuco dice esta diferencia está relacionado con el estado del conocimiento del saber en el que estamos trabajando la lingüística con la que usted ha estado familiarizado y que ha logrado transformar excluía la relevancia del sujeto hablante creador en cambio la historia de la ciencia tal como era cuando las personas de mi generación empezaron a trabajar exaltaba la creatividad individual chamsky dice si fuco dice y dejaba de lado estas reglas colectivas chamsky si si pregunta del público mi pregunta está dirigida al señor chamsky y se vincula con un momento previo del debate usted postula un sistema elemental de limitaciones básicas presentes en lo que denomina naturaleza humana en qué medida considera que la naturaleza humana está sujeta al cambio histórico cree usted por ejemplo que ha cambiado de manera sustancial desde digamos el siglo XVII en ese caso podría relacionar esto con las ideas del señor Foucault chamsky dice creo que en términos biológicos y antropológicos no hay duda de que la naturaleza de la inteligencia humana haya cambiado de modo sustancial al menos desde el siglo XVII o tal vez desde el hombre de Cro Mavnon esto es creo que las propiedades fundamentales de nuestra inteligencia sobre las que sobre las que hemos estado discutiendo sin duda son muy antiguas si tomáramos a un hombre que vivió 5.000 o quizá 20.000 años atrás y lo colocáramos desde su nacimiento en la sociedad actual aprendería lo mismo que todos los demás y sería un genio o un idiota o lo que sea pero no diferiría en lo esencial pero por supuesto el nivel de conocimiento adquirido se modifica las condiciones sociales cambian las condiciones que permiten a alguien pensar libremente y salir del encierro de la superstición y a medida que estas condiciones cambian una inteligencia humana realizará un progreso que le permitirá alcanzar nuevas formas de creación de hecho esto está estrechamente vinculado con la última pregunta que formuló el señor Elders si me permite decir alguna palabra al respecto tomemos la ciencia conductista y pensemos en ella en este contexto me parece que la propiedad fundamental del conductismo en cierto modo sugerida por la extraña denominación abro comillas ciencia conductista cierro comillas es que niega la posibilidad de desarrollar una teoría científica en otras palabras el conductismo se basa en un presupuesto muy extraño y autodestructivo no está permitido crear una teoría interesante si la física por ejemplo se hubiera restringido a los fenómenos y a su disposición hoy nuestra astronomía seguiría siendo babilónica afortunadamente los físicos nunca tuvieron un presupuesto tan superfluo tan superfluo y ridículo que posee sus propias causas históricas y que está relacionado con todo tipo de hechos extraños acerca del contexto histórico en el que se desarrolló el conductismo pero si se observa solo desde un punto de vista intelectual el conductismo equivale a la insistencia arbitraria en que no se debe desarrollar una teoría científica del comportamiento humano por el contrario deberíamos ocuparnos directamente de los fenómenos y de su interrelación y nada más algo absolutamente imposible en cualquier otro ámbito y supongo que es imposible también en el marco de la inteligencia o del comportamiento humano de modo que en este sentido no creo que el conductismo sea una ciencia este es un buen ejemplo del tipo que mencionó y ha referido el señor Foucault este es un buen ejemplo del tipo que mencionó y ha referido el señor Foucault en ciertas circunstancias históricas por ejemplo aquellas en las que se desarrolló la psicología experimental por algún motivo que no voy a profundizar fue interesante y quizá relevante imponer ciertas limitaciones muy extrañas a las teorías científicas permitidas y a estas limitaciones muy extrañas se las conoce como conductismo considero considero que hace tiempo que está agotado cualquiera que haya sido el valor que tuviera en 1880 en la actualidad no cumple ninguna función excepto la de coaccionar o limitar la investigación científica y por lo tanto simplemente deberíamos prescindir del mismo así como prescindiríamos de un físico que afirmara que no está permitido desarrollar una teoría general de la física y que solo se nos permite determinar los movimientos de los planetas y elaborar más epiciclos y además si uno enfrenta este tipo de afirmaciones las olvida y las deja de lado del mismo modo deberíamos olvidar las extrañísimas restricciones que definen al conductismo restricciones que como mencioné antes pueden percibirse en la expresión misma de abro comillas ciencia conductista cierro comillas es posible coincidir quizá en que la conducta en un sentido amplio constituye la fuente de datos en los que se basa la ciencia del hombre pero definir una ciencia por sus datos no significaría definir la física como la teoría de la lectura de aparatos de medición y si un físico afirmara que su actividad científica se basa en la lectura de aparatos de medición podríamos estar muy seguros de que no va a llegar muy lejos se podría discutir acerca de las lecturas de los aparatos de medición y cosas por el estilo pero nunca crearían una teoría física por eso creo que el término mismo es síntoma de la enfermedad deberíamos entender el contexto histórico en el que se desarrollaron estas extrañas limitaciones y luego de haberlas entendido descartarlas y avanzar en la ciencia del hombre como lo haríamos en cualquier otro ámbito esto es desechando por completo el conductismo y de hecho según mi punto de vista toda la tradición empirista de la que procede pregunta del público de modo que no está dispuesto a relacionar su teoría sobre las limitaciones innatas con la teoría de la grilla entre comillas del señor Foucault podría haber una cierta vinculación el señor Foucault afirma que un incremento de la creatividad en una cierta dirección excluye en forma automática el conocimiento en otra dirección a través de un sistema de grillas entre comillas si hubiera un sistema cambiante de limitaciones habría un vínculo Chomsky dice creo que las causas de lo que describe el señor Foucault son distintas una vez más estoy simplificando quizá de manera excesiva desde un punto de vista intelectual e excesiva desde un punto de vista intelectual tenemos a nuestra disposición otras ciencias posibles cuando ponemos a prueba estas construcciones intelectuales en un mundo cambiante de hechos no hallamos un desarrollo acumulativo sino saltos extraños tenemos una esfera de fenómenos y una ciencia que resulta aplicable luego se amplía un poco la esfera de fenómenos y entonces resulta que otra ciencia que es muy distinta se ajusta a la perfección quizá dejando de lado algunos de estos fenómenos eso es el progreso científico y conduce a la omisión o al olvido de ciertas esferas pero creo que la causa es precisamente ese conjunto de principios que por desgracia no conocemos lo que hace que la discusión lo que hace de la discusión algo muy abstracto que definen para nosotros que es una estructura intelectual posible o una ciencia profunda posible segunda parte justicia versus poder elders dice pasemos ahora a la segunda parte de la discusión a la política primero quisiera preguntar al señor Foucault por qué le interesa tanto la política ya que me dijo que le interesa de hecho mucho más que la filosofía Foucault dice en realidad la filosofía nunca me importó pero ese no es un problema su pregunta es por qué me interesa tanto la política si pudiera responder de una forma muy sencilla diría lo siguiente por qué no me debería interesarme por qué no debería interesarme es decir qué ceguera qué sordera qué densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia esto es la sociedad en la que vivimos las relaciones económicas dentro de las que funciona y el sistema de poder que define las maneras lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta después de todo la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos de modo que no puedo responder a la pregunta acerca de por qué me interesa solo podría responder mediante la pregunta respecto de cómo podría no interesarme Elders dice está obligado a estar interesado ¿no es así? Foucault dice sí al menos no encuentro nada extraño que sea digno de una pregunta o de una respuesta no estar interesado por la política es lo que constituye un problema de modo que en lugar de preguntarme a mí debería preguntarle a alguien que no esté interesado por la política y entonces su pregunta tendría un fundamento sólido y usted tendría todo el derecho de gritar enfurecido ¿por qué no le interesa la política? Elders dice sí es probable señor Chomsky estamos todos muy interesados en conocer sus objetivos políticos sabemos que adscribirse al anarcosindicalismo o sabemos que adscribe al anarcosindicalismo o como lo ha expresado con mayor precisión el socialismo libertario ¿cuáles son, según su visión los objetivos más importantes del socialismo libertario? Chomsky dice voy a resistir las ganas de responder a la muy interesante pregunta anterior y voy a pasar a esta permítame comenzar haciendo referencia a algo sobre lo que ya hemos hablado en caso de que sea correcto como creo que un componente fundamental de la naturaleza humana es la necesidad del trabajo creativo de la investigación creativa de la creación libre sin las limitaciones arbitrarias de las instituciones coercitivas se desprende que una sociedad decente debería llevar al máximo las posibilidades de realización de esta característica humana fundamental esto significa intentar la superación de los elementos represivos opresivos opresivos destructivos y coercitivos que se encuentran en toda sociedad real la nuestra, por ejemplo como residuo histórico ahora bien toda forma de coerción o de represión cualquier forma de control autocrático de cierto dominio de la existencia como por ejemplo la propiedad privada del capital o el control estatal sobre algunos aspectos de la vida humana cualquiera de las restricciones autocráticas de este tipo sobre algún área del esfuerzo humano pueden justificarse si esto es posible solo en términos de la necesidad de subsistencia o de la necesidad de supervivencia o de defensa ante un destino horrible o algo semejante no es posible justificarlas de forma intrínseca más bien se las debe superar y eliminar pienso que al menos en las sociedades tecnológicamente avanzadas de occidente sin duda nos encontramos en una posición en la que las tareas monótonas y sin sentido pueden en gran parte ser eliminadas y reducidas a lo estrictamente necesario ser compartidas por toda la población en la que el control autocrático centralizado sobre todo de las instituciones económicas y con esto me refiero al capitalismo privado al totalitarismo estatal o a las variadas formas mixtas de capitalismo de estado existentes se ha vuelto un vestigio histórico destructivo se trata de vestigios que deben ser derrocados eliminados en favor de la participación directa mediante asambleas de trabajadores u otras asociaciones libres que los individuos constituirán por su cuenta sobre la base de su existencia social y de su trabajo productivo cuando hablo de anarco sindicalismo me refiero a un sistema federado y descentralizado de asociaciones libres que incorpore instituciones económicas así como otras instituciones sociales y me parece que esta es la forma apropiada de organización social para una sociedad tecnológica avanzada donde no hay que forzar a los seres humanos a ocupar el lugar de un instrumento de una rueda dentada en la máquina ya no hay ninguna necesidad social de que los seres humanos sean tratados como componentes mecánicos del proceso productivo esto puede superarse y debemos hacerlo a través de una sociedad de libertad y de asociación libre en la que el impulso creativo que considero intrínseco en la naturaleza humana sea capaz de realizarse en los hechos y una vez más al igual que el señor Foucault no entiendo cómo un ser humano podría no estar interesado en este tema elders dice señor Foucault cree usted después de haber escuchado esto que podemos describir a nuestras sociedades como democráticas Foucault dice no en realidad nunca se me ocurriría llamar democracia a nuestra sociedad si por democracia entendemos el ejercicio efectivo del poder por parte de un pueblo que no está dividido ni ordenado jerárquicamente en clases es claro que estamos muy lejos de una democracia me parece evidente que estamos viviendo bajo un régimen de dictadura de clase de un poder de clase que se impone a través de la violencia incluso cuando los instrumentos de esta violencia son institucionales y constitucionales y a ese nivel hablar de democracia carece de sentido por completo cuando me preguntó por qué me interesaba la política cuando me preguntó por qué me interesaba la política me negué a responder por qué me parecía evidente porque me parecía evidente pero quizá el sentido de su pregunta fuera de qué modo me intereso por la política si me hubiera hecho esa pregunta y en cierto sentido podría decir que lo hizo le respondería que mi camino presenta muchos menos avances no llego tan lejos como el señor Chamsky esto significa que admito mi incapacidad para definir o por motivos aún más fuertes proponer un modelo social ideal para el funcionamiento de nuestra sociedad científica o tecnológica por otro lado por último una de las tareas que considero urgentes y apremiantes por encima y más allá de todo lo demás es la siguiente deberíamos indicar y mostrar incluso cuando están ocultas todas las relaciones del poder político que actualmente controlan el cuerpo social lo oprimen y lo reprimen lo que quiero decir es esto es una costumbre considerar al menos en la sociedad europea que el poder está en manos del gobierno y que se ejerce a través de ciertas instituciones determinadas como la administración, la policía, el ejército y los aparatos de estado sabemos que la función de estas instituciones es idear y transmitir ciertas decisiones para su aplicación en nombre de la nación o del estado y para castigar a quienes no obedecen pero creo que el poder político también se ejerce a través de la mediación de ciertas instituciones que parecerían no tener nada en común con el poder político que se presentan como independientes a este cuando en realidad no lo son sabemos esto en la relación con la familia y sabemos que la universidad y de un modo general todos los sistemas de enseñanza que al parecer solo diseminan conocimiento se utilizan para mantener a cierta clase social en el poder y para excluir a otra de los instrumentos del poder las instituciones del saber de la previsión y del cuidado como la medicina también ayudan a apuntar el poder político esto también es evidente incluso a nivel escandaloso en ciertos casos vinculados con la psiquiatría me parece que la verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra es realizar una crítica del funcionamiento de las instituciones que parecen neutrales e independientes hacer una crítica y atacarlas de modo tal de desenmascarar la violencia política que se ha ejercido a través de estas de manera oculta para que podamos combatirlas en mi opinión esta crítica y esta lucha son esenciales por distintos motivos en primer lugar porque el poder político va mucho más allá de lo que uno sospecha hay centros y puntos de apoyo invisibles y poco conocidos su verdadera resistencia, su verdadera solidez quizá se encuentra donde uno menos espera probablemente sea insuficiente afirmar que detrás de los gobiernos detrás de los aparatos de estado está la clase dominante debemos localizar el punto de actividad los lugares y las formas en que y las formas en las que se ejerce la dominación y porque esta dominación no es solo la expresión en términos políticos de la explotación económica sino su instrumento y en gran medida su condición de posibilidad para suprimir y su condición de posibilidad para suprimir a una es necesario discernir de la otra de forma exhaustiva si no logramos reconocer estos puntos de apoyo del poder de clase corremos el riesgo de permitir la continuidad de su existencia y de ver a este poder de clase reconstituirse a sí mismo incluso luego de un aparente proceso revolucionario Chomsky dice sin duda estoy de acuerdo no solo en teoría sino también en la acción creo que hay dos tareas intelectuales una a la que me referí es intentar crear la visión de una sociedad futura donde impere la justicia esto significa crear una teoría social humanista basada si es posible en una concepción humanista y firme de la esencia humana o de la naturaleza humana esa es una de las tareas la otra consiste en comprender cabalmente la naturaleza del poder la opresión el terror y la destrucción en nuestra propia sociedad y sin duda esto incluye las instituciones que menciono que mencionó así como las instituciones clave de toda sociedad industrial a saber las instituciones económicas comerciales y financieras y en particular en el periodo que se avecina las grandes corporaciones multinacionales que físicamente no están lejos de nosotros esta noche por ejemplo Philips en Andy Oven estas son las instituciones básicas de opresión, coerción y gobierno autocrático que parecen neutrales a pesar de todo lo que afirman estamos sujetos a la democracia del mercado y esto debe entenderse precisamente en términos del poder autocrático incluida su forma particular de control que procede del dominio de las fuerzas de mercado en una sociedad no igualitaria no cabe duda de que debemos comprender que estos hechos y no solo no cabe duda de que debemos comprender estos hechos y no solo comprenderlos sino combatirlos creo que la propia participación política a la que dedicamos la mayor parte de nuestra energía y esfuerzo debe concentrarse en esa área no quiero llevar el tema al ámbito de lo personal pero mi compromiso está sin duda en esa área y asumo que lo mismo ocurre respecto del de los demás sin embargo creo que sería una pena abandonar por completo la tarea en cierto modo más abstracta y filosófica de intentar establecer las conexiones entre un concepto de la naturaleza humana que de lugar a la libertad la dignidad la creatividad y otras características humanas fundamentales y una noción de la estructura social donde estas propiedades pueden realizarse y la vida humana adquiera un sentido pleno y de hecho si estamos pensando en una transformación social o la revolución social aunque por supuesto sería absurdo presentar una descripción detallada del objetivo que intentamos alcanzar debemos saber algo acerca de hacia donde creemos que vamos y dicha teoría puede indicarnosla Foucault dice si, pero no se corre un peligro en ese caso si usted dice que existe una cierta naturaleza humana que esta naturaleza humana no ha recibido en la sociedad actual los derechos y las posibilidades que le permitan realizarse creo que eso es lo que acaba de decir si, dice Chomsky Foucault continúa y si uno admite eso no se corre el riesgo de definir esta naturaleza humana que es al mismo tiempo ideal y real y que hasta ahora fue ocultada y reprimida en términos tomados en préstamo de nuestra sociedad, nuestra civilización, nuestra cultura voy a considerar un ejemplo y a hacer una simplificación el socialismo de un cierto periodo, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX admitía en efecto que en las sociedades capitalistas el hombre no había hecho realidad todo el potencial de su desarrollo y autorrealización que la naturaleza humana efectivamente estaba alienada en el sistema capitalista y soñaba con una naturaleza humana finalmente liberada que modelo utilizo para concebir, proyectar y eventualmente evaluar y eventualmente llevar a la práctica esta naturaleza humana fue de hecho el modelo burgués consideraba que una sociedad desalienada era una sociedad que daba lugar, por ejemplo a una sexualidad de tipo burgués, a una familia de tipo burgués, a una estética de tipo burgués es más, esto es lo que ha ocurrido en la Unión Soviética y en las democracias populares se ha reconstituido a un tipo de sociedad transpuesta de la sociedad burguesa del siglo XIX la universalización del modelo de la burguesía ha sido la utopía que ha animado la constitución de la sociedad soviética creo que usted también se dio cuenta de lo difícil que es definir en forma exacta la naturaleza humana ¿no corremos el riesgo de equivocarnos? Mao Zedong habló de la naturaleza humana burguesa y de la naturaleza humana proletaria y considera que no son lo mismo Shamsky dice creo que en la esfera intelectual de la acción política, donde se intenta construir una visión de una sociedad justa y libre sobre la base de alguna noción de la naturaleza humana enfrentamos exactamente el mismo problema que encontramos en la acción política inmediata a saber, el de estar obligados a actuar, porque los problemas son muy graves y sin por eso desconocer que cualquier cosa que hagamos se basa en una comprensión muy parcial de las realidades sociales y, en este caso, de las realidades humanas por ejemplo, para hablar en términos concretos gran parte de mi activismo político está relacionado con la guerra de Vietnam y con la participación en actos de desobediencia civil la desobediencia civil en los Estados Unidos se lleva a cabo con una gran incertidumbre acerca de sus efectos se podría argumentar, por ejemplo, que amenaza el orden social en modos que podrían conducir al fascismo y eso sería algo muy nocivo para los Estados Unidos para Vietnam, para Holanda y para todos sabemos que si un gran leviatán como los Estados Unidos se volviera realmente fascista provocaría muchos problemas así que ese es uno de los peligros de este acto concreto por otro lado, corremos un grave peligro en el caso de no llevarlo a la práctica esto es, si no se lo hiciera, el poder estadounidense destruiría a la sociedad de Indochina enfrentados a estas incertidumbres debemos elegir un curso de acción del mismo modo, en el ámbito intelectual enfrentamos las incertidumbres que usted plantea correctamente nuestro concepto de naturaleza es sin duda limitado está condicionado parcialmente por la sociedad coartado por nuestras propias deficiencias de carácter y por las limitaciones de la cultura intelectual en la que vivimos pero, al mismo tiempo, es de una importancia crucial saber qué objetivos imposibles queremos alcanzar si nuestra intención es alcanzar algunos de los objetivos posibles y esto significa que debemos ser lo suficientemente audaces como para especular y crear teorías sociales basadas en un conocimiento parcial muy atentos a la posibilidad y de hecho a la alta probabilidad de que al menos en algunos aspectos estemos muy lejos de dar en el blanco Elders dice quizá sería interesante adondar un poco más en este problema de la estrategia supongo que lo que usted llama desobediencia civil probablemente sea lo mismo que nosotros denominamos acción extra parlamentaria Chomsky dice no, creo que va más allá la acción extra parlamentaria incluiría, por ejemplo, una manifestación masiva legítima pero la desobediencia civil tiene un sentido más restringido significa directamente desafiar aquello que el estado establece como legal cuando no lo es según mi visión Elders dice entonces, por dar un ejemplo en Holanda asistimos a algo parecido a un censo poblacional todos los ciudadanos estaban obligados a responder preguntas en formularios oficiales ¿llamaría desobediencia civil al acto de negarse a completar los formularios? Chomsky dice correcto tendría cuidado con eso porque volviendo a un punto muy importante que dejó en claro el señor Foucault uno no necesariamente permite al estado definir lo que es lo legal ahora bien el estado tiene el poder de hacer cumplir un cierto concepto de lo que es legal pero el poder no implica justicia y tampoco lo correcto de modo que el estado puede definir un acto como desobediencia civil y puede estar equivocado en los Estados Unidos, por ejemplo el estado define como desobediencia civil la acción que la acción de puede descarrilar un tren con una carga de municiones para Vietnam y el estado está equivocado al definir esto como desobediencia civil porque es legal correcto y necesario hacerlo es correcto llevar a cabo actos que impidan acciones criminales del estado así como lo es violar una orden de tránsito para evitar un asesinato si hubiera detenido mi auto frente a un semáforo en rojo y luego lo desobedeciera para evitar por ejemplo que alguien utilice una ametralladora para disparar contra un grupo de personas por supuesto que eso no es un acto ilegal sino una acción apropiada y correcta ningún juez en su sano juicio lo condenaría por una acción de ese tipo del mismo modo gran parte de lo que las autoridades estatales definen como actos de desobediencia civil en realidad no lo son de hecho es un comportamiento legal y obligatorio que viola el mandato del estado que puede ser o no un mandato legal por eso creo que debemos tener cuidado antes de llamar a algo ilegal Foucault dice si, pero me gustaría hacerle una pregunta cuando en los Estados Unidos usted comete un acto ilegal lo justifica en términos de justicia o legalidad superior o lo justifica por la necesidad de la lucha de clases que en el presente es esencial para el proletariado en su lucha contra la clase dominante Chomsky responde aquí quisiera adoptar el punto de vista de la corte suprema de los Estados Unidos y probablemente de otros tribunales en tales circunstancias es decir, intentar resolver el asunto con los fundamentos más estrictos posibles pensaría que en última instancia sería muy razonable en muchos casos actuar contra las instituciones legales de una sociedad dada si al actuar de ese modo se atacaran las fuentes de poder y de opresión de esa sociedad sin embargo, la legislación existente representa en numerosos casos valores humanos justos interpretada de forma correcta permite realizar muchas de las cosas que el Estado ordena no hacer y creo que es importante sacar provecho de las áreas de la legislación que están bien planteadas y luego quizá actuar de forma directa contra aquellas que solo ratifican un sistema de poder Foucault dice permítame hacerle la siguiente pregunta cuando usted comete un acto ilegal Chomsky dice que yo considero ilegal, no solo el Estado Foucault dice no, no, bien, que el Estado Chomsky dice que el Estado considera ilegal Foucault dice que el Estado considera ilegal Chomsky, sí Foucault dice ¿Usted realiza este acto en virtud de una justicia ideal? ¿O porque es útil y necesario para la lucha de clases? Mi problema es que remita a una justicia ideal Chomsky dice Cuando realizo un acto que es ilegal para el Estado Para mí suele ser legal Esto es, considero que el Estado es criminal Pero en algunas ocasiones esto no es cierto Permítame ser concreto y pasar de la lucha de clases a la guerra imperialista Donde la situación es, en cierto modo, más clara y evidente Tomemos el derecho internacional Un instrumento muy débil, como sabemos, pero que sin embargo incorpora algunos principios muy interesantes En muchos sentidos, el derecho internacional es el instrumento de los poderosos Es una creación de los estados y de sus representantes En el desarrollo del cuerpo del derecho internacional existente hoy, no participaron los movimientos de masas de campesinos La estructura del derecho internacional refleja este fenómeno Esto es, el derecho internacional permite un espectro muy amplio de intervención Por la fuerza en apoyo de estructuras de poder existentes Que se definen a sí mismas Como estados en contra de los intereses de la masa de la población organizada En oposición a los estados Esta es una deficiencia fundamental del derecho internacional Y creo que se justifica oponerse a este aspecto del derecho internacional Al que podemos considerar carente de validez O tan válido como el derecho divino de los reyes Es solo un instrumento del que se sirven los poderosos para conservar el poder Pero el derecho internacional no es solo de ese tipo Existen elementos interesantes del derecho internacional Arraigados, por ejemplo, en los principios de Nuremberg Y en la Carta de las Naciones Unidas Que permiten, que de hecho creo que exigen Que el ciudadano actúe contra el estado De un modo que el estado equivocadamente consideraría criminal Sin embargo, estaría actuando legalmente Porque el derecho internacional prohíbe el uso de la amenaza o la fuerza en asuntos internacionales Excepto, bajo circunstancias muy restringidas que, por ejemplo, no caracterizan a la guerra de Vietnam Esto significa que en el caso particular de la guerra de Vietnam Que me interesa mucho Los Estados Unidos tienen un rol criminal Y las personas tienen el derecho de impedir que los criminales cometan un asesinato Solo por el hecho de que el criminal denomine ilegal el acto del que intenta detenerlo No significa que aquel sea ilegal Un ejemplo muy claro de esto es el caso de los documentos del Pentágono En los Estados Unidos, que seguramente conoce Reducido al esencial y dejando legalismos de lado El estado está intentando procesar a personas por revelar los crímenes de estado Eso en resumidas cuentas Ahora bien, es evidente que esto es absurdo Y no se debe atender en absoluto a tal distorsión de un proceso judicial razonable Es más, creo que el sistema legal existente explica incluso por qué es absurdo Pero si no lo hiciera, entonces deberíamos luchar contra ese sistema legal Foucault dice ¿De qué? ¿De modo que es en nombre de una justicia más pura que usted critica el funcionamiento de la justicia? Creo que aquí enfrentamos una cuestión importante Es cierto que en todas las luchas sociales existe la pregunta por La justicia, entre comillas Para expresarlo en términos más precisos La lucha contra la justicia de clase, esto es, contra su injusticia Siempre forma parte de la lucha social Destituir a los jueces, cambiar los tribunales, conceder amnistía a los condenados, abrir las cárceles Siempre ha formado parte de las transformaciones sociales tan pronto como se vuelven un poco violentas En la actualidad, en Francia, la función de la justicia y de la policía es el blanco de numerosos ataques por parte de aquellos a quienes llamamos gauchistes Pero, si en una lucha la justicia está en juego, lo está como instrumento de poder No con la esperanza de que finalmente un día, en esta sociedad o en otra, las personas sean recompensadas por sus méritos o castigadas por sus faltas Más que pensar en la lucha social en términos de justicia, entre comillas, hay que hacer hincapié en la justicia desde la perspectiva de la lucha social Chomsky dice Sí, pero seguramente usted piensa que su papel en la guerra es justo, que está luchando una guerra justa, para servirnos de un concepto de otro ámbito Y creo que eso es importante Si uno pensara que está luchando una guerra injusta, no podría seguir esa línea de razonamiento Me gustaría reformular ligeramente lo que dijo Me parece que no se trata de una diferencia entre legalidad y justicia ideal, sino más bien entre legalidad y una justicia mejor Estoy de acuerdo en que, sin duda, no estamos en situación de crear un sistema jurídico ideal Así como una sociedad ideal en nuestras mentes No sabemos lo suficiente, estamos limitados, somos muy parciales y muchas otras cosas Sin embargo, estamos en la situación de imaginar y avanzar en la creación de una sociedad mejor Y también de un mejor sistema de justicia Y debemos actuar como seres humanos responsables y sensatos en esa situación Ahora bien, un mejor sistema sin duda posee defectos Pero si uno compara un mejor sistema con el sistema existente Sin confundirse y creer que un mejor sistema es el sistema ideal Entonces creo que podemos hacer el siguiente razonamiento Los conceptos de legalidad y justicia no son idénticos Tampoco son completamente distintos En la medida en que la legalidad incluye la justicia en el sentido de una justicia mejor referida a una sociedad mejor Entonces deberíamos seguir y obedecer la ley Obligar al estado a respetarla Así como a las grandes corporaciones y a la policía Si tenemos el poder de hacerlo Por supuesto, en aquellas áreas donde el sistema legal no representa una justicia mejor Sino más bien las técnicas de opresión codificadas por un sistema autocrático en particular Un ser humano razonable debería ignorarlas y luchar contra ellas Al menos por principio Aunque es posible que, por alguna razón, no lo haga en los hechos Foucault dice Quisiera solo responder a su primera afirmación En la que dijo que si no considerara justa su lucha contra la policía No participaría Quisiera responderla en términos de Spinoza Y decir que el proletariado no lucha contra la clase dominante Porque considere que se trata de una guerra justa El proletariado lucha contra la clase dominante porque, por primera vez en la historia, quiere tomar el poder Y porque derrocará el poder de la clase dominante, considera que su guerra es justa Chomsky dice No estoy de acuerdo Foucault dice Se hace la guerra para ganarla No porque sea justa Chomsky dice En lo personal, no estoy de acuerdo Por ejemplo, si supiera que la toma de poder por parte del proletariado Conduciría a una política estatal terrorista, destructora de la libertad, la dignidad y las relaciones humanas aceptables Entonces no desearía que el proletariado tomara el poder De hecho, creo que el único motivo por el cual alguien podría desearlo es porque cree, de forma correcta o incorrecta Que a través de la transferencia de poder se alcanzarán ciertos valores humanos fundamentales Foucault dice Cuando el proletariado toma el poder es muy posible que ejerza sobre las clases derrotadas un poder violento, dictatorial e incluso sangriento No puedo ver qué objeción podría plantearse a esto Pero si me pregunta qué pasaría si el proletariado ejerciera un poder sangriento, tiránico e injusto hacia sí mismo Le diría que esto sólo podría suceder si no hubiera sido el proletariado quien hubiera tomado realmente el poder Si era una clase externa del proletariado, un grupo de personas dentro del proletariado, una burocracia o elementos pequeñoburgueses Chomsky dice No me convence en absoluto esa teoría de la revolución por muchos motivos, históricos y de otro tipo Pero incluso en el caso de que la aceptara, esa teoría prueba que el proletariado tome el poder y lo ejerza de un modo violento, sanguinario e incluso e injusto Porque afirma, en mi opinión, de manera equivocada que esto conducirá a una sociedad más justa, en la cual el estado se disolverá El proletariado será una clase universal, etc, etc Si no fuera por esa justificación futura, sin duda la idea de la dictadura violenta y sanguinaria del proletariado sería injusta Ahora bien, este es otro tema, pero soy muy escéptico en relación con la efectividad de una dictadura violenta y sanguinaria del proletariado En especial cuando la expresan representantes autoproclamados de un partido de vanguardia Quienes podríamos predecir de antemano, en razón de nuestra experiencia histórica, serán el nuevo gobierno de esa sociedad Foucault dice Sí, pero no me he referido al poder del proletariado, que en sí mismo sería un poder injusto Usted tiene razón cuando afirma que obviamente esto sería demasiado sencillo Lo que quiero decir es que una etapa del poder del proletariado podría implicar una violencia y una guerra prolongada contra una clase social sobre la cual no estuviera asegurado previamente y de forma absoluta el triunfo o la victoria Chomsky dice Mire, no estoy diciendo que haya un absoluto, por ejemplo, no soy un pacifista militante No tendría que ser incorrecto utilizar la violencia en todas las circunstancias imaginables Aunque el uso de la violencia sea en cierto sentido injusto Creo que se deben evaluar las justicias relativas Pero la violencia y la creación de cierto grado de injusticia solo se justifican si se exige y se evalúa Lo que siempre debería llevarse a cabo muy seriamente y con una dosis importante de escepticismo Que el ejercicio de dicha violencia tenga por finalidad la obtención de una mayor justicia Si no tuviera tal fundamento, en mi opinión, se trata de un acto absolutamente inmoral Foucault dice En cuanto al objetivo del proletariado al liderar una lucha de clases No creo que sea suficiente afirmar que busca una mayor justicia Lo que el proletariado logrará al expulsar la clase que hoy está en el poder y tomar el poder mismo Es precisamente la abolición del poder de clase Chomsky dice Está bien, pero esa es la justificación última Foucault dice Esa es la justificación, pero no en términos de justicia, sino en términos de poder Chomsky dice Pero en efecto es en términos de justicia Porque el fin que se alcanzará se presenta como un fin justo Ni un lalinista, ni ningún otro militante se atrevería a decir Abro comillas Nosotros, los miembros del proletariado, tenemos el derecho de tomar el poder Y luego mandar a todos los demás al crematorio Cierro comillas Si esa fuera la consecuencia de que el proletariado tomara el poder Por supuesto que no sería apropiada La idea y por motivos que mencioné Soy escéptico al respecto Es que Un periodo de dictadura violenta O quizá de dictadura violenta y sangrienta Es justificable porque implicaría la supresión y el fin de la dominación de clase Un objetivo adecuado para la vida humana Es por esta última condición que toda la empresa podría justificarse Si se justifica o no Es otro asunto Foucault dice Si le parece bien voy a ser un poco Nietzscheano Al respecto En otras palabras Me parece que la idea de justicia en sí Es una idea que ha sido inventada Y puesta a funcionar en diferentes tipos de sociedades Como instrumento de cierto poder político y económico O como un arma contra ese poder Pero creo que En todo caso el concepto mismo de justicia Funciona dentro de una sociedad de clases Como una demanda de la clase oprimida Y como una justificación de la misma Chomsky dice No estoy de acuerdo Foucault dice Y en una sociedad sin clases No estoy seguro de que siguiéramos utilizando esta noción de justicia Chomsky dice Ahora estoy absolutamente en desacuerdo Creo que hay cierto tipo de fundamento absoluto Aunque si me presionaran estaría en problemas Porque no podría desbozarlo Que en última instancia Residen las cualidades humanas fundamentales Sobre las que se basa un concepto Entre comillas real De justicia Creo que es muy apresurado Calificar nuestros sistemas de justicia actuales Como meros sistemas de opresión de clase No creo que sea así Pienso que expresan sistemas de opresión de clase Y elementos de otros tipos de opresión Pero también una búsqueda atientas de conceptos Verdaderamente humanos y valiosos de justicia Decencia, amor, bondad y compasión Que creo son reales Y pienso que en toda sociedad futura Que por supuesto nunca será una sociedad perfecta Tendremos estos conceptos de nuevo Y esperemos que estén más cerca de incorporar una protección De las necesidades humanas fundamentales Incluidas necesidades como las de solidaridad y compasión Entre otras Pero quizá aún reflejará De alguna forma Las inequidades y los elementos opresivos De la sociedad existente Por eso creo que lo que usted describe Es aplicable solo a un tipo de situación muy diferente Por ejemplo Tomemos el caso de un conflicto nacional Tenemos dos sociedades Y cada una intenta destruir a la otra No hay ninguna pregunta acerca de la justicia El único interrogante posible es ¿Cuál es tu bando? ¿Vas a defender a tu sociedad y a destruir a la otra? Quiero decir, en cierto sentido Abstrayéndonos de una serie de problemas históricos Que esto fue lo que enfrentaron los soldados Que se masacraron entre sí en las trincheras Durante la primera guerra mundial Luchaban por nada Luchaban por el derecho a destruirse entre sí Y en este tipo de circunstancias No se planteaba la cuestión de la justicia Por supuesto Había personas racionales La mayoría en prisión Como Karl Lepth Por ejemplo Quien señaló esto y fue encarcelado por hacerlo O Bertrand Russell Para tomar un ejemplo del otro bando Hubo personas que comprendieron Que esa masacre mutua No tenía ningún sentido Desde la perspectiva de la justicia Y que solo debían ponerle fin Ahora bien Esas personas a las que se consideraba locas O criminales Eran en realidad los únicos cuerdos Y en circunstancias como estas Del tipo que usted describe Donde no se plantea la cuestión de la justicia Y solo se trata de saber Quien va a ganar En una lucha a muerte Creo que la reacción humana correcta Es la siguiente Pongámosle fin Que no gane nadie Detengámoslo Y por supuesto Si decimos eso De inmediato iremos a parar a la cárcel O seremos asesinados O algo parecido Que fue el destino de muchas personas racionales Pero creo que Esa es la situación típica En los asuntos humanos Y no creo que sea la situación En el caso del conflicto de clases O de la revolución social En mi opinión Allí uno puede y debe Presentar sus argumentos Y si es posible hacerlo Debería abandonarse la lucha Justificar que la revolución social Tiene por finalidad la justicia Que tiene por finalidad Satisfacer necesidades humanas fundamentales Y no solo colocar en el poder A algún otro tipo A algún otro grupo Foucault dice Simplemente quisiera decir lo siguiente Finalmente El problema de la naturaleza humana Desde una perspectiva teórica No nos llevó a adoptar posiciones enfrentadas En última instancia Nos entendemos muy bien Acerca de estos problemas teóricos Por otro lado Cuando se planteó el problema De la naturaleza humana En relación con los problemas políticos Surgieron nuestras diferencias Y contra lo que usted cree No puede evitar que yo piense Que estos conceptos de naturaleza humana De justicia De realización de la esencia De los seres humanos Son todos conceptos formados Dentro de nuestra civilización De nuestro tipo de conocimiento Y de nuestra forma de la filosofía Y que por lo tanto Forman parte de nuestro sistema de clases Y no podemos Por lamentable que sea Servirnos de estos conceptos Para describir o justificar Una lucha que debería Y que por principio debe Echar abajo los fundamentos mismos De nuestra sociedad Esta es una extrapolación Para la que no puedo hallar La justificación histórica Esa es la cuestión Chomsky dice Está claro Elders dice Señor Foucault Si tuviera que describir Nuestra sociedad actual En términos patológicos ¿Qué forma de locura Consideraría apropiada? Foucault dice En nuestra sociedad contemporánea Elders responde Sí Foucault dice Si tuviera que decir ¿Qué enfermedad aqueja más A la sociedad contemporánea? Elders dice Sí Foucault responde Las definiciones de enfermedad y de demencia Y la clasificación de las demencias Fueron realizadas de modo tal De Fueron realizadas de modo tal De excluir de nuestra sociedad A ciertas personas Si nuestra sociedad se calificara A sí misma de demente Se excluiría a sí misma Pretendía hacerlo por motivos De reforma interna Nadie es más Conservador que aquellas personas Que afirman Que el mundo moderno Está afectado Por la ansiedad nerviosa O la esquizofrenia De hecho Es un modo astuto De excluir a ciertas personas O ciertos patrones De comportamiento De modo que no creo que se pueda Excepto con una metáfora O un juego Afirmar de manera válida Que nuestra sociedad Sea esquizofrénica O paranoide A menos Que uno otorgue a esas palabras Un significado No psiquiátrico Pero en el caso de que Me presionaran Diría que nuestra sociedad Ha estado aquejada Por una enfermedad Una enfermedad muy paradójica Y extraña Para la cual Aún no hemos encontrado Un nombre Y esta enfermedad mental Tiene un síntoma muy curioso Y es que el síntoma mismo Produjo la enfermedad mental Elders Fantástico Creo que podemos pasar De inmediato A las preguntas del público Pregunta del público Señor Chomsky Quisiera hacerle una pregunta En su exposición Utilizó el término Proletariado Que entiende por Proletariado En una sociedad tecnológica Altamente desarrollada Creo que este Es un concepto Marxista Que no representa Con exactitud El estado de las cosas Desde un punto de vista Sociológico Chomsky responde Sí Creo que tiene razón Y ese es un motivo Por el cual evité el tema Y dije que era muy escéptico Acerca de la idea En su totalidad Porque creo que si queremos Utilizar el concepto De proletariado Debemos Reinterpretarlo De acuerdo con Las condiciones sociales Actuales En realidad Preferiría Abandonar el término Dado que carga Con connotaciones Históricas Específicas Y pensar en cambio En las personas Que realizan Las tareas productivas De la sociedad El trabajo El trabajo manual E intelectual Creo que esas personas Deberían estar En una posición Que les permitiera Organizar las condiciones De su trabajo Y determinar Los fines y los usos De su trabajo Y debido A mi concepción Acerca de la naturaleza Humana Creo en realidad Que esto no incluye A todos Porque pienso Que cualquier ser humano Que no posea Deformaciones físicas O mentales Y aquí nuevamente Debo discrepar Con el señor Foucault Y expresar Mi creencia De que el concepto De enfermedad mental Quizá posea Efectivamente Un carácter absoluto Al menos En cierta medida No solo es capaz De realizar una tarea Productiva y creativa Sino que experimenta La necesidad De hacerlo Si tiene la oportunidad Nunca he visto Un niño Que no quisiera Armar algo Con bloques O aprender Algo nuevo O intentar La siguiente tarea Y supongo Que el único motivo Por el cual los adultos No son así Es porque han sido Enviados a la escuela Y a otras instituciones Opresivas Que los han alejado De aquellos intereses Ahora bien Si esto es así Entonces el proletariado O como quiera llamarlo Realmente puede ser universal Esto es Puede estar compuesto Por todos esos seres humanos Impelidos Por lo que considero Con la necesidad humana Fundamental De ser creativos Curiosos Cuestionadores Pregunta del público ¿Puedo interrumpir? Chomsky Para hacer cosas útiles Pregunta del público Se utiliza esa categoría Que posee tanto significado Para el marxismo Chomsky dice Ese es el motivo Por el cual quizás Debamos abandonar el concepto Pregunta del público ¿No sería mejor utilizar otro término? En este contexto Me gustaría hacerle otra pregunta ¿Qué grupos cree Que harán la revolución? Chomsky dice Sí Esa es una pregunta diferente Pregunta del público Es una ironía De la historia Que en este momento Jóvenes intelectuales Que provienen De las clases medias y altas Se denominan proletarios A sí mismos Y afirmen que debemos Unirnos al proletariado Pero no ha visto A ningún proletario Con conciencia de clase Y ese es el gran dilema Chomsky dice Está bien Pienso que ha hecho Una pregunta concreta Y específica Y muy razonable No es cierto Que en nuestra sociedad Todas las personas Realicen un trabajo útil Y productivo O un trabajo Que brinde satisfacción Obviamente Eso está muy lejos De ser cierto O que si pudieran Hacer su trabajo O que si pudieran Hacer su trabajo En condiciones de libertad Este se volvería Productivo Y satisfactorio Por el contrario Hay una gran cantidad De personas Que poseen Otro tipo de trabajo Por ejemplo Quienes están implicados En la administración De la explotación O en la creación De un consumo artificial O de mecanismos De destrucción Y operación Así como aquellos Que simplemente No poseen un lugar En una economía Industrial Paralizada Numerosas personas Están excluidas De la posibilidad Del trabajo productivo Y pienso Que la revolución Debería realizarse En nombre De todos Los seres humanos Pero debería ser Liderada Por ciertas categorías De seres humanos Y creo que serán Aquellos Que participan Realmente Del trabajo productivo De la sociedad Ahora bien El significado De esto Dependerá De la sociedad En nuestra sociedad Creo que En nuestra sociedad Creo que Incluye A los trabajadores Intelectuales Abarca un espectro Que va De los trabajadores Manuales A los trabajadores Calificados Los ingenieros Los científicos Un grupo muy amplio De profesionales Numerosas personas Con ocupaciones En lo que se denomina Servicios Que en realidad Constituyen La masa de la población Al menos En los Estados Unidos Y supongo Que aquí también Y en el futuro Se convertirán En la mayor parte De la población Por eso Pienso que Los estudiantes Revolucionarios Si le parece bien Denominarlos así En parte Tienen razón Esto es En una sociedad Industrial Avanzada Moderna Es muy importante Cómo Se identifica A sí misma La inteligencia Capacitada Es fundamental Es fundamental Preguntarse Si se identifican Como administradores Sociales Tecnócratas Funcionarios Del estado Servidores Del poder privado O bien Si se reconocen Como parte De la fuerza De trabajo Que tiene a su cargo La labor intelectual En este último caso Pueden Y deberían Cumplir Un papel decente En la revolución Social progresista En el primer caso Forman parte De la clase De los opresores Pregunta Del público Señor Chomsky Me sorprendió Lo que afirmó Acerca de la necesidad Intelectual De crear nuevos modelos De sociedad Uno de los problemas Que enfrentamos Al hacer esto Con grupos estudiantiles De Utrecht Es que buscamos Una coherencia De valores Uno de los valores A los que usted De algún modo Hizo referencia Es la necesidad De descentralizar El poder Las personas En lugar De los hechos Deberían participar En la toma De decisiones Ese es el valor De la descentralización Y la participación Pero Por otro lado Vivimos en una sociedad Donde cada vez Es más necesario O donde parece ser Cada vez más necesario Que las decisiones Se tomen En escala mundial Para tener Por ejemplo Una distribución Más equitativa De ayuda social Etc Podría requerirse Una mayor Centralización Estos problemas Deberían resolverse A un nivel Más elevado Esa Es una De las contradicciones Que encontramos En la creación De su modelo De sociedad Y nos gustaría oír Sus ideas al respecto Tengo Una breve pregunta Adicional O más bien Un comentario Para hacerle ¿Cómo puede alguien Con su actitud Hacia la guerra De Vietnam Sobrevivir en una institución Como El MIT Conocido Como uno De los grandes Contratistas Y autores intelectuales De esta guerra Chomsky dice Permítame contestar su segunda pregunta Y espero no olvidar la primera No Primero Intentaré responder la primera pregunta Luego Hágame acordar Si me olvido de la segunda En general Estoy a favor De la descentralización No quisiera convertirlo En un principio absoluto Pero el motivo Por el que Estoy a favor Incluso a pesar De que sin duda Hay un amplio margen De especulación Aquí Es la creencia De que en general Un sistema De poder Centralizado Opera de formas Muy eficientes En beneficio De los grupos Más poderosos En el interior del mismo Ahora bien No cabe duda De que un sistema De poder Descentralizado Y de asociación libre Enfrontará el problema Específico Que usted menciona El de la desigualdad Ya que una región Es más rica Que la otra Etc Pero mi impresión Es que es más seguro Confiar en lo que Espero sean los sentimientos Humanos básicos De compasión Y búsqueda de justicia Que es posible Que se manifiesten En un sistema De asociación libre Creo que se puede confiar Más en la posibilidad De progreso Sobre la base De esos instintos Humanos Que es sobre la base De las instituciones De un poder Centralizado Que casi de manera Inevitable Actuará en beneficio De sus grupos Más poderosos Esto parece abstracto Y demasiado general Y no quisiera afirmar Que se trata De una regla Aplicable A todas las situaciones Pero creo que En muchos casos Es un proceso efectivo Entonces Por ejemplo Es mucho más probable Que los refugiados De Pakistán Del este Reciban ayuda De un Estados Unidos Libertario Socialista Y democrático Que de un sistema De poder centralizado Que en lo esencial Actúa en beneficio De las corporaciones Multinacionales Y pienso que lo mismo Es aplicable A muchos otros casos Pero me parece Que ese principio Merece al menos Nuestra reflexión En cuanto a la idea De que tal vez En cuanto a la idea Que tal vez Acechaba En su pregunta Una idea Que suele expresarse A menudo Respecto de que Hay algún imperativo Técnico Alguna propiedad De la sociedad Tecnológica avanzada Que exige un poder Y una toma De decisiones Centralizados Y muchas personas Lo afirman Desde Robert McNamara Hacia abajo A mi entender Es algo completamente Absurdo Nunca oí Ningún argumento En su favor Me parece Que la tecnología Moderna Como la tecnología Del procesamiento De datos O de la comunicación Entre otras Tiene precisamente El efecto contrario Esto significa Que la información Y la comprensión Relevantes Pueden transmitirse A todos En forma rápida No debe estar Concentrada En las manos En las manos De un pequeño grupo De administradores Que controlan Todo el conocimiento La información Y la toma De decisiones Por eso pienso Que la tecnología Puede ser liberadora Tiene la propiedad De ser potencialmente Liberadora Se la convierte Como a todo lo demás Como el sistema De justicia En un instrumento De opresión Porque el poder Está mal distribuido No creo Que haya nada En la tecnología Moderna O en la sociedad Tecnológica Moderna Que nos conduzca Hacia una centralización Del poder Más bien Opino lo contrario Acerca de la segunda pregunta Creo que incluye Dos cuestiones Una es Como hace el MIT Para tolerarme Y la otra reside En como hago Para tolerar Al MIT En cuanto a Como hace el MIT Para tolerarme Creo Una vez más Que no debemos ser Tan esquemáticos También es cierto Que el MIT Encarna valores Libertarios Muy importantes Que considero Muy arraigados En la sociedad Estadounidense Afortunadamente Para el mundo No están Lo suficientemente Arraigados Para salvar A los vietnamitas Pero si Para evitar Desastres Mucho peores Y es aquí Donde creo Que es necesario Matizar un poco Hay terror Y agresión Imperiales Hay explotación Racismo Muchísimas cosas De este tipo Pero a la vez Coexisten Con una preocupación Muy seria Por los derechos Individuales Cuya raíz Se encuentra Por ejemplo En la declaración De los derechos En la declaración De derechos Que De ningún modo Expresa solo La opresión De clase También es una expresión De la necesidad De defender al individuo Del poder estatal Ambas Son coexistentes No es una cuestión Tan sencilla No todo es simplemente Malo o bueno Y es el equilibrio Particular en el que Existen Lo que hace que una Institución productora De armas de guerra Este de hecho Dispuesta a tolerar Y en muchos casos Incluso A alentar A una persona Implicada en actos De desobediencia civil Contra la guerra Ahora bien Ahora bien En cuanto a cómo Logro tolerar Al MIT Eso da lugar A otra pregunta Hay quienes Argumentan Y nunca han entendido La lógica De esto Que un radical Debería desvincularse De las instituciones Opresivas La lógica De este argumento Es que Karl Marx No debería haber estudiado En el museo británico Que era el símbolo Del imperialismo Más despiadado Del mundo El lugar donde Se reunieron Todos los tesoros Que un imperio Había recogido A través de la Explotación De las colonias Pero creo que Karl Marx Tenía razón Al estudiar En el museo británico Tenía razón Al utilizar Los recursos Y de hecho Los valores liberales De la civilización Que intentaba Derrocar En contra De esta Y creo que Lo mismo es aplicable En este caso Pregunta del público ¿Pero no teme Que su presencia En el MIT Les permita Tener una Conciencia Limpia? Chomsky dice En realidad No veo de qué manera Quiero decir Creo que Mi presencia En el MIT Puede servir De manera marginal Para ayudar No sé cuánto A incrementar El activismo Estudiantil En oposición A numerosos actos Del MIT Como institución Al menos Espero que haga eso Pregunta del público Quisiera volver Al tema De la centralización Usted afirmó Que la tecnología No se opone A la descentralización Pero la cuestión Es la siguiente ¿Puede la tecnología Hacer una crítica De sí misma Y de sus influencias? ¿No cree que Podría ser necesario Tener una organización Central Que pudiera ejercer La crítica De la influencia De la tecnología De todo el universo? Me resulta difícil Entender cómo Podría incorporarse A una institución Tecnológica pequeña Chomsky dice No tengo nada En contra De la interacción De asociaciones libres Federadas Y en este sentido Puede haber Descentralización Interacción Comunicación Argumentación Debate Y todo lo demás Así como crítica Mi oposición Está dirigida A la centralización Del poder Pregunta del público Pero por supuesto Que el poder Es necesario Por ejemplo Para prohibir A ciertas instituciones Tecnológicas Un trabajo Que solo beneficiaría A las corporaciones Chomsky dice Sí Pero mi argumento Es el siguiente Tenemos la posibilidad De elegir Entre un poder Centralizado O una asociación Libre De comunidades Libertarias Para la toma De una decisión Confiaría más En la última Y el motivo Es que creo Que puede servir Para potenciar Al máximo Los instintos Humanos de bien Mientras que Un sistema De poder Centralizado Tenderá De un modo general A potenciar Los peores instintos Humanos Los instintos De rapacidad De destrucción De acumulación De poder Y de destrucción De los otros Son instintos Que surgen Y operan En ciertas circunstancias Históricas Y creo que Deseamos crear Una sociedad Donde probablemente Se los reprima Y se los reemplace Por instintos Más sanos Pregunta del público El público dice Espero Que tenga razón Elders dice Damas y caballeros Creo que Ha llegado El fin del debate En nombre De la audiencia Presente Y de la que Nos ha acompañado Desde sus hogares Quiero agradecerles Mucho El haber participado En este debate Acerca de Cuestiones filosóficas Teóricas Y Políticas Tres 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 Tres